Capítulo 391. El karma es una perra. Shoshan viajó inmediatamente de regreso con Fentai-ji y Keleik una vez que recibió la noticia del ataque furtivo a la tribu dios del árbol. Keleik podía volar, por lo que llevó a Annie Fentai-ji y voló a toda velocidad hacia la copa del árbol, donde la batalla estaba teniendo lugar. Keleik era un guerrero de primer nivel de la tierra al igual que Annie su fuerza real fue ensombrecida por muchas otras élites en el grupo. Después de todo, este grupo de personas escapó de Orgots Corporation, y había varias estrellas brillantes entre el grupo. De hecho, Keleik siempre había existido como alguien con super fuerza. Su habilidad de volar celestial que le permitió volar como el viento solo lo colocó por encima de la mayoría de las personas. Además de eso, era un maestro, ya fuera en combate individual o en apoyo en el campo de batalla. Había demasiadas élites en el equipo y Keleik era muy discreto, por lo que su nombre era relativamente desconocido. Por supuesto, esto también demostró cuán fuerte era realmente este grupo. All Gods Corporation solo eligió a genios, y solo aquellos que eran lo suficientemente fuertes sobrevivieron a los interminables compromisos con la corporación. La copa del árbol era donde vivían Xiao Bao y sus padres, Jun San también vivía aquí. Era solo una casa en el árbol normal situada en lo alto con una vista asombrosa. Actualmente, Patles Origin se sentó en la casa del árbol destruida en las ramas con Nightwalker atendiendo sus heridas. ¿Cómo están tus heridas? ¿Quién lo hizo? Anne frunció el ceño. No Patles Origin se burló, deberías preguntar qué pasó con los enemigos. Estaba entrenando a los niños cuando ocurrió el incidente. Si hubiera llegado a tiempo con algo de ayuda, ninguno de esos bastardos habría escapado. Nightwalker continuó, Patles mató a siete de ellos, sin embargo, estaban muy preparados. Incluso había un escuadrón kamikaze y Patles mató a todo lo que estaba en su camino. Lástima que todavía se llevaron a Xiao Bao y sus padres. ¿No se defendieron? Anne estaba confundido, con sus habilidades, no deberían ser capturados tan fácilmente, ¿verdad? Nightwalker frunció el ceño, eso es lo que me preocupa también. Los cadáveres están abajo y nuestra gente estaba en camino. Además, Jun-san parece saber quién estaba detrás de esto. Anne asintió con la cabeza y bajó para revisar los cadáveres. Cuando Anne vio a Jun-san, estaba rechinando los dientes y se acostó junto a un cadáver destruido. El estilo de lucha de Patles Origin era el mismo que el de Anne, ya que ambos usan Six-Pads of Boy. Sin camino como maestro, no era tan poderoso físicamente como el joven Anne, y sus seis caminos no estaban llenos de ira y violencia como el de Anne. Sin embargo, todavía causó un daño terrible a los enemigos. Trajes de combate de sigilo biónico, así es como se coló. Jun-san hizo una mueca. Anne dijo, ya basta de eso, ¿sabes quién se llevó a Xiao Bao? Jun-san dijo, la tribu Grifo. Son esos estúpidos leones. ¿Sabes dónde está la tribu Grifo? Preguntó Anne. Por supuesto, ¿qué estás haciendo? Preguntó Jun-san. Para rescatarlos. No hay necesidad de esperar. Agarraremos a quien esté disponible y nos reuniremos en la entrada de la foca. Anne ordenó a Kaleik. Jun-san se sorprendió y se levantó rápidamente, Anne, no podemos resolver esto en privado. Necesitamos contactar a la alianza tribal. Tal vez no lo sepas, pero los Grifos no son como la tribu Kara Fantasma. Son una de las fuerzas más poderosas de la zona tribal. El viejo León, León Águila Voladora y sus seis hijos son siete monstruos. Su tribu ha terminado 1,5 millones de soldados. 150 ejércitos totalmente equipados. Anne sonrió con satisfacción, 150 ejércitos totalmente equipados. No significa nada para mí incluso si tienen 1500 ejércitos. Este último año ha sido una mierda total. Primero atacado por la raza de los tres ojos, luego asediado por la corporación de todos los dioses que nos obligó a huir a esta tierra estéril. Ya es suficiente y de ahora en adelante, no correré más. Kaleik reunió a las tropas cerca de la entrada de la foca, esta vez casi todos estaban aquí, excepto unos pocos que se quedaron atrás para defender la base. Aproximadamente 300 estuvieron presentes, incluido el más fuerte Simaunfen. Anne dijo, espera aquí. Volveremos pronto. 150 ejércitos. Casi me provocas un infarto. Anne y compañía no pensaban mucho en la tribu Gripón y sus 150 ejércitos. La idea de que Xiao Bao fuera secuestrado realmente los desencadenó, y el grupo siguió enojado el ejemplo de Anne hacia el sello. Aunque el grupo estaba enojado, sus amplias experiencias de batalla les dieron algo de confianza. Tener experiencia en la batalla no era sólo una cuestión de fuerza, significaba que vieron a través del significado de la vida, vieron a través del significado del mundo. Han peleado más de lo que han comido y no le tenían miedo a la muerte. ¿Qué eran sólo 150 ejércitos para ellos? Tribu Grifo. La multitud en la entrada de la foca estaba muy nerviosa. Incluso antes de que llegaran Anne y sus hermanos, toda la tribu ya estaba en alerta máxima. El viejo león de la tribu Gripón tenía seis hijos, pero les dio a estos hijos muy talentosos nombres normales y quizás un poco rústicos. León 1, León 2, León 3, el viejo león fue muy ambicioso al principio de su vida. Llamó a su primogénito Lionabove Dragón, lo que significa que su hijo lograría más que el dragón legendario super fuerte. Lástima que Lionabove Dragón murió antes de su primer cumpleaños. El sacerdote de la tribu afirmó que no era lo suficientemente fuerte y que no podía manejar un nombre tan prominente, y el sacerdote le aconsejó al viejo león que tuviera mucho cuidado al nombrar a sus hijos. El viejo león no creía en el destino. Pensó que su tribu lleva el nombre de otro animal legendario, el grifo, por lo tanto, sus propios hijos deben ser más fuertes que él y alcanzar la grandeza. Luego, el viejo león tuvo otro hijo, Lion Strong Dragón, obviamente esperando que su hijo resultara ser tan fuerte como los dragones. Este hijo sufrió una suerte aún peor y falleció después de apenas tres meses. El sacerdote habló de nuevo, los grifos son grifos, y nunca serán dragones, sin mencionar que superan al clan de los dragones. El viejo león estaba furioso porque hizo ejecutar al sacerdote y alimentó con sus restos a las hormigas en las montañas. Poco después, el viejo león tuvo un tercer hijo. Asesino de dragones león. El viejo león había pensado en este nombre incluso antes de que naciera su hijo. Ya no esperaba que sus hijos fueran más fuertes que la familia de los dragones, sino que mataran directamente al clan de los dragones. Una vez más, la ambición del viejo león hizo que la vida de su tercer hijo sufriera un destino aún peor. Nació muerto con los dos ojos bien abiertos. El viejo león enteró a dragones layer en una pradera, y la pradera pronto se agitó. Comenzaron a correr rumores en la tribu de que dragones layer murió con un odio extremo, que no entiende por qué su padre le dio un nombre tan desafortunado. Claramente, para una tribu tan pequeña, era un mal presagio, y era la razón por la que no podía ver este mundo. El viejo león estaba devastado y en un estado de desesperación. Aunque los fuertes no murieron, envejecen. Recordó el consejo del sacerdote. Cuanto más fácil sea el nombre, mejor vida vivirán. Entonces, vino el nombre león 1 para su cuarto hijo. A pesar de que era un poco rústico, león 1 sobrevivió, por lo tanto león 2, león 3, etc. Continuaron llevando la tendencia para los seis hermanos. Después de león 6, el viejo león no pudo tener más descendencia. Esta era la ley de la naturaleza, cuanto más fuerte te vuelves, menos hijos tendrás para crear un equilibrio. De lo contrario, si el padre era un dios de la guerra inmortal, y tenía 12 hijos que también eran dioses de la guerra inmortales, y continuaría durante varias generaciones. En poco tiempo, sólo esta familia puede formar un ejército de God of War y traerá el caos al mundo. Entonces, la madre naturaleza trabajó su habilidad especial para restringir a los altos mandos en la cadena alimenticia y su habilidad para crear descendencia fue inversamente proporcional a su fuerza. Además, el momento de su descendencia llegaría en etapas posteriores de su vida. Simaunfen tuvo mala suerte, era un superseñor de la guerra y el hombre más fuerte de la vía láctea. Tenía muchas mujeres pero ningún hijo, a diferencia de las que no eran tan fuertes como él pero podían tener algunos hijos. Con el paso del tiempo, Simaunfen se rindió y su personalidad se volvió más retraída y aislada de los demás. Al final, se convirtió en un viejo testarudo que hablaba sólo de reglas y no de razón. Si Simaunfen no se hubiera encontrado con el malvado Han en la corporación Todo Dios, probablemente habría continuado con su propio conjunto de reglas y habría matado a quienes se oponían a él. Por supuesto, la personalidad de Simaunfen seguía siendo extraña, pero desde que conoció a Han, ya no tenía un conjunto de reglas rígidas, o la capacidad de razonar, el viejo león era uno de los jefes más fuertes de la zona tribal, y claramente el afortunado también con seis hijos vivos. Los seis hijos también estuvieron a la altura de las expectativas, con la única excepción de León Six. Los otros cinco se convirtieron en señores de la guerra, especialmente el león uno que estaba en la etapa intermedia. Mirando toda la zona tribal, ningún otro jefe fue tan afortunado como el viejo león. En ese momento, el viejo león estaba reunido con sus hijos en la sala del consejo tribal. ¿Te importaría explicar el número de bajas? León 1 no estaba contento. Fuimos vistos por un viejo del grupo Wolf Fang, y no éramos rival para él. Respondió León 3, responsable del secuestro. No tenían ninguna información sobre Han y su gente. No eran una tribu, ni una corporación, tal vez piratas. Pero incluso los piratas tenían rankings. Parecía que el grupo de Han era solo un grupo de personas, que vivían individualmente y solo se reunían para las guerras. Por lo tanto, los pequeños leones llamaron a Han y su grupo el grupo Wolf Fang, con un tono misterioso. ¿Una persona? ¿Una persona mató a siete de los nuestros? Esos fueron nuestros mejores cazadores. Exactamente, por eso nos apresuramos a regresar y reunimos a esta gente. El grupo Wolf Fang parece ser más duro de lo que esperábamos. ¿Y qué pasa si son duros? Nuestro explorador informó que hay como máximo cuatrocientos de ellos y no están organizados. No debemos tenerles miedo en una batalla real. Supongo que puedes razonarlo de esa manera. De todos modos, ¿dónde está el León 6? El León 6 llevó a los dos líquidos más viejos a la alianza tribal y me dijo que escondiera al más pequeño en nuestra tribu. Dijo que esta fue su idea, así que es mejor que se lo explique a la alianza. Estoy de acuerdo porque es el más ingenioso entre nosotros. Entonces, ¿qué hay de aquí? Seis dijo que si el grupo Wolf Fang viene aquí, solo diles que estábamos obedeciendo las órdenes de la alianza. Fue la alianza quien nos ordenó extraditar el líquido inferior. Una vez que vean nuestras formaciones, no se atreverán a atacarnos y probablemente iría a la alianza. Entonces nuestro plan habrá funcionado y habrá desviado su atención con éxito a la alianza. Brillante. Sin duda es el más inteligente entre nuestros hermanos, lástima que no tenga poder de lucha. Sí, puedes decirlo de esa manera. Es una lástima. Por cierto, los líquidos inferiores son organismos del destino místicos. ¿Realmente no opusieron resistencia y fueron traídos de regreso sin problemas? Fue mágico. Seis le susurró algo al más viejo líquido inferior y todos saltaron al anillo dimensional de Seis sin problemas. Incluso le ordenó al pequeño que no se defendiera y obedeciera. Quizás Seis aprendió alguna extraña brujería a nuestras espaldas. Un explorador de grifos entró corriendo y gritó. Están aquí. El grupo colmillo de lobo ha llegado. ¿Cómo llegaron ahí? Preguntó León 1. Ellos, va a ganar. Un fuerte golpe sonó antes de que pudiera terminar. El puño de Anne causó una super onda de choque y abrió la entrada de la tribu grifo. Fue una entrada extremadamente grosera por parte de Anne mientras conducía el barco oscuro justo sobre las cabezas de los leones jóvenes. KKKK. Todos salieron corriendo del barco desde las cabinas de las focas, eran Anne y su ejército. ¿Quién se atreve a violar la tribu grifo? El León 1 dejó escapar un rugido extremadamente fuerte tratando de intimidar a Anne. Me. Tu abuelo, yo. Yo, Simaunfen. León 1 nunca esperó tales respuestas, parecía que a ninguno de estos 300 hombres le importaba una mierda. Listo. El León 1 agitó la mano y los 50 ejércitos completamente preparados formaron una formación de batalla de media luna. Más de 500.000 lúgubres guerreros grifos se impusieron hacia delante con espadas en la mano. Quien se atreva a invadir nuestra orgullosa tribu grifo, pagará con su vida. León 1 gritó a los soldados detrás de él. Rugido, rugido, rugido los soldados de la tribu gripón dejaron escapar rugidos organizados. Este había sido su símbolo de marca registrada. Sus rugidos salvajes siempre intimidaban a los enemigos enemigos antes de la batalla. Sin embargo, esta vez no funcionó. Anne y su gente eran superados en número, pero parecían muy impacientes. No tenían ningún interés en la secuencia de batalla tradicional, no era su estilo. Anne caminó hacia adelante, te llevaste a Xiao Bao y sus padres, y estamos aquí para ellos. Capturamos esos líquidos inferiores. León 1 respondió. Oh, ¿lo admites? Anne mostró un repentino estallido de frialdad en sus ojos. El león 1 dijo. Liquid Neter fue capturado por nosotros bajo las órdenes de la alianza. Ahora están en la alianza, y deberías ir a preguntarles si te otorgan una liberación. Pero te sugiero que dejes de perder el tiempo porque no tienes derecho a entrar en el territorio de la alianza tribal. Este aquí ya es territorio de la alianza, y son enemigos de toda la alianza. León 1 vio a Anne mirándolo con calma y se sintió inseguro sobre la situación. Anne se dio la vuelta sin decir una palabra y regresó al centro del grupo. ¿Se están retirando? León 1 pensó para sí mismo. Hermanos. Aniquilemos esta tribu hoy. La orden repentina de Anne sorprendió a todos. No hay problema. Matarlos a todos. Eliminemos de una vez por todas esta bullseeta y Anfe. Soy una persona ocupada y no tengo tiempo para reunirme de vez en cuando. Sí, esto es ridículo. Ya que se nos considera enemigos, acabemos con esto rápidamente. Un montón de chicos indisciplinados. León 1 pensó que era una orden de Anne, pero en realidad era una discusión interna. Dado que nadie era un líder en este grupo, ni siquiera Anne. A pesar de que era el más respetado del grupo, todos confiaban en él y estaban dispuestos a seguir sus tácticas de batalla, pero parecía que después de dejar el campo de batalla a nadie le importaría lo que Anne tuviera que decir. León 1 tenía un absoluto desprecio por este grupo mixto desorganizado e indisciplinado, pero sintió sus intenciones asesinas y se secó unas gotas de sudor frío. Los señores de la guerra siempre tienen una intuición precisa, y León 1 no fue la excepción. Sabía que estas personas eran élites de alto nivel y no tenían ningún respeto por la vida. Si participa en una batalla, sería muy costoso. Espera un momento. El León 1 levantó la mano y gritó. Te lo dije, el líquido que buscas está con la alianza. Deberías ir con ellos. Acabamos de ejecutar las órdenes de la alianza. Anne se burló, dije que no iré a la alianza. Quería decir que antes de eliminar la alianza, los aclararé primero. Quiero que sepas que el significado del karma es una perra. Dominio del vacío, abierto. Capítulo 392. De vuelta de entre los muertos. El colmillo de lobo había sido enviado. La sangre comenzó a derramarse sobre los terrenos de la tribu Gripón. El número de guerreros de la tribu era enorme. Tenían 50 ejércitos y más de 500.000 guerreros altamente capacitados. Además, esto era sólo un tercio de la mano de obra total de la tribu Gripón. Una vez que las cosas se pusieron difíciles, los ejércitos de los otros territorios podrían actuar rápidamente como refuerzos. Aunque el grupo de Anne era muy fuerte, sólo tenían 300 hombres. Después de ejecutar cabezas durante muchas horas, incluso una muñeca de hierro estaría cansada. Por lo tanto, la elección de Anne fue muy simple. Lucharían directamente contra los leones jóvenes. Eran los comandantes y los iconos de la tribu. Si fueran capaces de acabar rápidamente con los leones jóvenes, paralizaría la moral de los guerreros ordinarios de la tribu. Por lo tanto, Wolfgang comenzó a acelerar y, como un cuchillo afilado, atravesó al ejército de la tribu Gripón hacia los leones jóvenes. Si los guerreros de la tribu Gripón se resistían, pasarían por encima de sus cadáveres y seguirían avanzando. Rumble, justo cuando Anne y los demás declararon la guerra contra la tribu Gripón, algunas personas con capas aparecieron debajo de un gran árbol en un rincón oscuro de la batalla. Era una capa especial. La tela no estaba hecha de la lana o piel de camello habitual, sino de una enredadera ultrafina. Había hojas en la capa que parecían estar vivas. Si la capa estaba enterrada en el suelo, no pasaría mucho tiempo antes de que las enredaderas estallaran y crecieran. El uso de fibras vegetales y enredaderas para hacer mantos era algo poco común. Las capas permitían al usuario esconderse dentro del bosque. Desde lejos, incluso el explorador más hábil creería que el portador era sólo un arbusto. El pequeño grupo de personas estaba oculto por la capa y observaba en silencio la batalla. Entre ellos, había una mujer que parecía noble y elegante. Era Linda, una bestia del alma femenina que había alcanzado la forma humana. Un tipo de piel oscura estaba junto a ella. Su piel era oscura como el carbón, sus ojos eran dorados como un leopardo y tenía una cicatriz en forma de cruz en su frente. Él era el líder del grupo. La tribu Gripón ya ha perdido. Dijo el hombre moreno como el carbón. Las otras personas estaban aturdidas. Linda dijo, no puede ser. La batalla acaba de comenzar. Hay 500.000 guerreros de la tribu Gripón. No importa cuán fuerte sean Anani los demás, les tomaría un tiempo. La batalla acababa de comenzar, pero pronto terminará. Mira a ese hombre. Está liberando veneno. Creo que este es un tipo de poder controlado. Una vez que todos los guerreros de la tribu Gripón están contaminados por el veneno, él sólo necesita levantar un dedo y los 500.000 hombres perecerían. Linda negó con la cabeza y dijo, la tribu Gripón es una de las fuerzas más fuertes aquí. Incluso si los guerreros ordinarios murieron, todavía tienen muchos señores de la guerra. Me refería a los señores de la guerra. Obviamente, el veneno de este hombre despojaría los poderes incluso de los señores de la guerra. Dijo el hombre oscuro con frialdad. Despojar a los poderes de un señor de la guerra. Linda frunció el ceño. De hecho, había un maestro del veneno entre el grupo de An. Fue uno de los maestros de An, Nightwalker. La razón por la que Nightwalker podía correr desenfrenado en la vía láctea era por su veneno. Su extraño veneno también podría llamarse señor de la guerra en ruinas. Es por eso que estaban las ruinas en su nombre real. Esuosh entre el grupo de An, algunas personas abandonaron en secreto el campo de batalla. Lance y Kelly lideraron a algunos guerreros con poderes especiales de exploración. Penetrarían en el territorio de la tribu Gripon para ver si los leones estaban mintiendo. Aunque Linda ya creía que An ganaría, no esperaba que An ganara tan fácilmente. Estaban rodeados pero aún podían permitirse enviar hombres para investigar. Eso demostró que no estaban luchando con toda su fuerza. Quizás estaban esperando a que el veneno de Nightwalker se liberara por completo. Entonces le darían al enemigo un final rápido y directo. La batalla fue interesante. Los guerreros de la tribu Gripon eran como el mar. Rodeaban a los menos de 300 hombres del grupo de An. An y los demás eran como una balsa que flotaba en el océano. Balsas que se negaban a hundirse pase lo que pase. La balsa aparecería en diferentes lugares y dondequiera que apareciera, habría una pequeña montaña de cuerpos. Una métrica importante en el campo de batalla fue la capacidad de resistir la presión. Esta habilidad se refería a cuánto tiempo podía resistir un ejército cuando se enfrentaba al ataque del enemigo. Obviamente, An y el grupo Wolf Fan tenían una habilidad increíble para resistir la presión. Eran como un montón de cucarachas que se negaban a morir. Por el contrario, incluso morderían el cuerpo del enemigo. El hombre oscuro al mando de repente se echó a reír y dijo en voz baja. Bien. Muy bien. No esperaba que Wolf Fan tuviera tan buenas habilidades de combate. Nuestro plan ya está medio exitoso. Esté preparado. Una vez que llegue, como máximo puede darte los cinco segundos. Linda se quedó atónita y preguntó confundida a los hombres oscuros. ¿Qué quieres decir? ¿No estamos investigando los poderes del grupo de An? ¿Investigar? El hombre moreno se rió, su voz era inquietante y provocó que a Linda se le pusiera la piel de gallina. El hombre oscuro dijo en voz baja. ¿De verdad crees que llegaría a un acuerdo con el León 6? No está calificado. Pero le he prometido a León 6. Esa es la razón por la que prometió trabajar para nosotros. Linda frunció el ceño y dijo. Tú hiciste esa promesa. Yo no le prometí nada. Dijo el hombre oscuro con frialdad. El objeto que realmente queremos está aquí hoy. Y hoy tenemos la oportunidad de obtenerlo. Envíen mis órdenes. Todos prepárense. Ese hombre casi está aquí. En el campo de batalla, la masacre continuó. Los leones jóvenes se aterrorizaron cuando se dieron cuenta de que, aunque parecía que su enorme ejército había rodeado a An, hasta ahora nadie del grupo de An había muerto. Por otro lado, muchos guerreros de su tribu habían caído. El grupo Wolf-An estaba rebanando el cuerpo de la tribu Gripon con un cuchillo y desangrándolos hasta la muerte. Esa fue la forma más cruel de morir. Repentinamente. El grupo Wolf-An que tenía la ventaja detuvo sus ataques. Los guerreros de la tribu Gripon pisaron los cuerpos de sus compañeros y se quedaron sin aliento mientras miraban a este grupo de tipos locos. No entendieron que estaba mal hoy. No pudieron avanzar. Cuanto más atacaban, más gente de su tribu moría. Están asustados. Están asustados. Leon First levantó su brazo derecho y gritó. Acabemos con ellos de una vez. En este momento, una voz dominante surgió del grupo Wolf-Fan. La voz era un poco ronca y tenía un tono gélido. Era Nightwalker. Técnica del veneno. La bestia enmascarada verde. Nightwalker asumió una pose elegante y chasqueó los dedos, y había una sonrisa en su rostro. Padre repente, Leon First sintió como si algo le bloqueara la garganta. No podía dejar escapar ningún sonido. Su corazón latía salvajemente y su visión comenzó a nublarse. Cayó al suelo con un ruido sordo y sus ojos comenzaron a hincharse. Cada vez más guerreros de la tribu Gripon comenzaron a caer al suelo. Sus rostros estaban cenicientos y los vasos sanguíneos de sus sienes estaban llenos de un líquido negro. Las venas comenzaron a hincharse como telarañas cubriendo sus cuerpos. Bestia enmascarada verde, la técnica más fuerte de Nightwalker. Los enemigos de nivel de señor de la guerra perderían toda la fuerza de combate, y aquellos por debajo del nivel de señor de la guerra, morirían o quedarían permanentemente discapacitados. Leon First estaba en el nivel intermedio de señor de la guerra, por lo que su situación era la mejor entre sus compañeros. Sus ojos aún podían enfocarse y su conciencia todavía estaba allí. En cuanto a sus hermanos, ya salía espuma blanca de sus bocas mientras sus cuerpos se estremecían. Su cara también se volvió de un color verde metálico, como un grupo de bestias de cara verde que tienen convulsiones. Gumble en un abrir y cerrar de ojos, decenas de miles de guerreros cayeron en sucesión. Esta era la habilidad de Nightwalker. Lo siento, hay bastantes personas, así que tomó un poco más de tiempo. Nightwalker dijo mientras sonreía. Una técnica de veneno fuerte no solo mató al enemigo sino que también tuvo esta escala masiva. El hecho de que Nightwalker pudiera envenenar a más de 500.000 soldados en tan poco tiempo fue un testimonio de la fuerza de su técnica de veneno de la bestia enmascarada verde. Lo que fue aún más asombroso fue que el veneno mató al enemigo pero no hirió a Anne ni a los demás. Ya dije que deberías dejarme usar Skip King Vine. Si dejo salir mil de esos, puedo destrozar esta dimensión. Fentaiji movió la boca y dijo. No se jactaba. Fentaiji también era una fuerza a tener en cuenta cuando se enfrentaba a una gran masa de enemigos. Por supuesto, el ejército de bestias genéticas de Uyun también podría eliminar a miles de enemigos si los dejaran salir. Esta era la verdadera fuerza detrás del grupo de Anne. A pesar de que eran un grupo pequeño, el grupo estaba formado por guerreros fuertes de todos los orígenes. No importa si era una pelea en solitario o una gran masa de enemigos, no tenían nada que temer. Esa fue la parte aterradora. Eran un equipo muy completo. No hay tiempo. Vamos a matar a estos leones jóvenes y luego encontrar la alianza tribal para vengarnos. Anne dijo con voz pesada. Al final de sus palabras, algunas personas habían comenzado a moverse hacia los leones jóvenes con sus armas en la mano. Los leoncillos estaban petrificados y ni siquiera podían hablar. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. En este momento, un fuerte boom sonó en la distancia. Cuando Anne levantó la cabeza, vio a Kelaic volando en el aire y estaba en combate cuerpo a cuerpo con el hombre. Estaba usando su habilidad de volar para detener al hombre y evitar que se acercara a Lance, quien estaba tratando de regresar corriendo. Encontramos a Xiao Bao. Lance gritó. La situación era muy peligrosa. Kelaic había usado todas sus fuerzas, pero no pudo evitar que la persona se acercara a él. Era un anciano con cabello rubio desordenado. Podía volar como Kelaic pero su velocidad era más lenta. Kelaic se basó en un camino sinuoso para reducir su velocidad. Oh todos quedaron atónitos. Todos conocían la fuerza de Kelaic. Este hombre era un guerrero fuerte que podía obligar a Kelaic a tenderle una emboscada en lugar de luchar de frente. En un instante, el viejo rubio pintó deliberadamente una debilidad. Kelaic intentó tenderle una emboscada, pero antes de que pudiera actuar, vio los ojos furiosos del anciano y se dio cuenta de que había caído en su trampa. ¿Cómo podía un guerrero fuerte revelar tan fácilmente su debilidad? Kelaic se retiró rápidamente en el aire, pero la mano del hombre rubio se cerró sobre su garganta. Banco en este momento crítico, apareció de repente un destello de luz blanca. Fue una flecha disparada por la pluma voladora de Anne. Un destello de luz blanca atravesó Kelaic y el anciano rubio como un dragón. Obligó al anciano a abandonar su ataque. Esto permitió a Kelaic evitar la crisis. Se retiró de la pelea, agarró al lance y lo llevó junto a Anne. Poco después llegó también el viejo rubio. Padre, Leon First agitó su mano hacia el aire y sollozó con desesperación. Era el viejo león, león águila voladora. Según la historia de las tribus, Leon Flying Eagle ya debería ser muy viejo. Fue el líder de la primera generación de la tribu. En realidad, este famoso anciano no tenía ni un gramo de grasa en su cuerpo y no mostraba signos de engordar. Cada músculo estaba definido y tenso, su barbilla era muy afilada y su mirada era tan deslumbrante como zafiros. Suspiró Leon Flying Eagle miró a los guerreros caídos de la tribu y a su hijo envenenado y suspiró profundamente. Pensé que ustedes, mocosos, finalmente podrían asumir la autoridad. Es una lástima que me equivocara. Aún son jóvenes. Leon Flying Eagle dijo con voz pesada. ¿Dónde está Leon 6? Leon First no podía pronunciar palabras y sólo podía señalar con las manos. Es bueno que no esté muerto. Miró a Anja a los demás y preguntó con pesadez. ¿Por qué fuiste tan despiadado? En este momento, Lance había sacado a Xiao Bao de su anillo Dimension. Cuando todos vieron a Xiao Bao, una rabia creciente se apoderó del grupo. El pequeño tenía heridas en todo el cuerpo y un tubo de extracción de sangre plateado insertado en su cuerpo. El otro lado del tubo se conectó a un recipiente aislado químicamente. Estos malditos grifos, se atrevieron a recolectar sangre de Xiao Bao. Gemido Xiao Bao miró a An y mintió en sus brazos. Tocó accidentalmente el tubo de extracción de sangre en su cuerpo e hizo una mueca. ¿Qué pasó? An levantó la cabeza y miró al viejo león con ojos helados. ¿Crees que somos despiadados? Esto ni siquiera puede considerarse despiadado. Chicos, matemos hasta el último de ellos. Ninguno de ellos saldrá vivo. ¿Sí? Hasta el último. Hasta el último. El grupo gritó sucesivamente. Los encuentros de Xiao Bao los convirtieron en bárbaros furiosos. Se necesitaba sangre para enfriar la ira de los guerreros. Debería ser yo quien diga estas palabras. Gritó el viejo león. Lanzó una mirada a sus decepcionados hijos y dijo con algo de agonía. Al final, todavía tengo que limpiarte el culo después de que tiras de la sábana. Algunos de los leones jóvenes agacharon la cabeza y no se atrevieron a mirar a su padre furioso. Pero An no pudo entenderlo. ¿Por qué Leon Fly y Miguel era tan salvaje y confiado? ¿No podía ver qué tipo de gente era el grupo de An? Cacaca de repente, Leon Fly y Miguel comenzó a temblar, su piel gradualmente se volvió negra y una luz negra brilló desde dentro de su cuerpo. La luz brillaba como si el infierno estuviera mirando hacia abajo. Shosh el primer cuerpo se puso de pie. El cuerpo del guerrero de la tribu Gritpon había sido envenenado por el Nightwalker. Su rostro todavía estaba pálido y la sangre negra goteaba de sus ojos. El segundo cuerpo se puso de pie temblorosamente, y más cuerpos se pusieron de pie en sucesión. Leon Fly y Miguel. Este viejo maricón podría traer de vuelta a los muertos. Capítulo 393. ¿Aguila voladora no muerta y Leon Fly y Miguel tenía la capacidad de revivir a los muertos? Este hecho sorprendió a An y su tripulación. De ninguna manera. Mi veneno no puede ser tan débil. Nightwalker gritó enojado. An lo retuvo con una mano y dijo en voz baja. No seas impulsivo. Mira el rostro de estas personas, todavía están azules sin signos de vida. Esto significa que lo que Leon Fly y Miguel revivió es solo un grupo de personas muertas. Él simplemente les permitió moverse de nuevo. Después de escuchar lo que An había dicho, Nightwalker comenzó a observar cuidadosamente su entorno y a la gente. Esos cuerpos que se levantaron de nuevo todavía parecían cadáveres con rostros azules y fríos como la piedra. Casi como si fueran un grupo de zombies. Ja 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 Leon Fly y Miguel se reía en el cielo, tienes habilidades de observación muy detalladas, pero desafortunadamente, esto no es algo que puedas prevenir o detener. Para ser honesto contigo, mi apellido Leon en realidad está escrito como Undead, nota. En chino, Leon y Undead tienen la misma pronunciación pero diferente escritura. He vivido en reclusión durante muchos años porque esta habilidad mía no es exactamente algo de lo que estar orgulloso. Tengo miedo de que otros digan sábanas sobre mí y quería hacerlo para que mis decepcionantes hijos puedan ser admirados. Por otros en el futuro. Pero hoy, eres tú quien me obligó a hacer esto. Esto es una venganza. Debo vengarme. Boom de repente, el cuerpo de Leon Fly y Miguel se hinchó, su melena dorada comenzó a flotar y su cuerpo liberó una luz que se hizo cada vez más brillante. Todo su cuerpo actuaba como si estuviera fuera de control. Sus articulaciones hacían fuertes sonidos explosivos, era obvio que quería usar sus poderes en todo su potencial, y cuando los poderes comenzaron a hacer efecto, los cadáveres que caminaban levantaron la cabeza. Sus ojos se habían vuelto rojos como la sangre y las uñas negras comenzaron a crecer en sus manos. ¿Por qué es tan jodidamente arrogante? Es su desgracia encontrarse contigo. Usa tu fin del vacío y absorbe todos sus poderes. Dijo Nightwalker. Pero espera. Han dijo. El poder de Leon Fly y Miguel se parece mucho a una leyenda que he escuchado. ¿Leyenda? Nightwalker estaba muy confundido. Sí, Luyao me había dejado muchos recuerdos de hace un tiempo, uno de ellos era sobre cadáveres poseídos por espíritus malignos. Según las leyendas, algunos de los guerreros con un cuerpo de oscuridad en nivel super alto pueden contraerse con el diablo después de alcanzando su máximo potencial de potencia, es un fenómeno muy raro. El rey oscuro Luyao definitivamente dejó mucha información para Han, y esta información fue sellada en el cerebro de Han. Por lo general, la información no era muy útil para Han ya que, al principio, no tenía un cuerpo completo de darkness. En segundo lugar, Han no vivía en el mundo del sistema oscuro del que provenía Luyao, por lo que era muy raro entrar en contacto con las cosas raras que describió Luyao. Pero ahora, las habilidades únicas de Leon Fly y Miguel activaron los recuerdos de Han. Recordó que la posesión por los espíritus malignos era en realidad una habilidad muy poderosa en el sistema de oscuridad. En el recuerdo que Luyao había dejado atrás, parecía haber una manera de extraer una energía única de los demonios a través de algún tipo de evolución especial. La lucha era simple, matar a Leon Fly y Miguel ni siquiera debería ser difícil, era solo que Han dudaba si debería intentar usar las habilidades que Luyao había dejado atrás. Si tiene éxito, puede adquirir un nuevo tipo de energía diabólica extrema que podría resultarle útil más adelante. Mientras Han dudaba, la atmósfera cambió de inmediato. De repente, el cuerpo de Leon Fly y Miguel explotó. Su piel humana se rompió en un millón de pedazos, su melena flotaba en el aire y al mismo tiempo, había expuesto a otro ser que estaba escondido dentro de su piel humana. Había una persona de piel completamente negra, con misteriosos ojos rojos sangre y estaba calvo con una hilera de cuernos en la cabeza. Tenía dientes que eran como clavos de acero, sus uñas medían al menos medio metro de largo, como la hoz de la muerte. Este era el cuerpo original de Leon Fly y Miguel. Escondido bajo la piel de un ser humano normal. El cuerpo de Leon Fly y Miguel brillaba con luz negra. Incluso sus hijos quedaron atónitos por este giro de los acontecimientos, nunca pensaron que su padre se vería así. Si este era su padre, ¿quién fue el que los vio crecer en los últimos años? Con todo, Leon Fly y Miguel parecía haberse convertido en una encarnación del diablo. Hasta cierto punto, esto explicaría cómo podía revivir a los muertos y poseer tales poderes malignos. Pensando en ello ahora, Leon Fly y Miguel era en realidad un Death Flying Eagle, y este nombre no solo era extraño sino que también tenía un rastro de morbosidad. Tengo que capturarlo vivo. Ann pensó para sí mismo. Leon Fly y Miguel básicamente solo jugó su carta de triunfo, y esto despertó la curiosidad de Ann. Comenzó a preguntarse qué tipo de cosas había dejado Luyao para él. ¿Se trataba de recuerdos de la oscuridad? Quizás como se veía Leon Fly y Miguel en este momento era lo que Luyao quería ser. Justo cuando Ann estaba decidido a absorber el superpoder de Leon Fly y Miguel, de repente, un rayo de luz rompió el cielo por la mitad. Dentro de este rayo de luz, apareció de repente un enorme ataúd. Un ataúd negro con muchos cráneos incrustados voló hacia Leon Fly y Miguel casi como si quisiera capturarlo. Ah. Leon Fly y Miguel dejó escapar un grito aterrador, sus dos ojos estaban redondos y miraban el ataúd negro y sus labios ya se habían vuelto morados. Casi parecía que reconoció este ataúd y le tenía mucho miedo. Leon Fly y Miguel parecía inmovilizado por una energía rara. No se defendió, pero se quedó en el lugar temblando mientras el ataúd lo recogía y lo encerraba. Boom el enorme ataúd cayó al suelo frente a Ann, levantando el polvo del suelo. Cuando el polvo se despejó, Ann notó que el ataúd había desaparecido y en lugar del ataúd había un grupo de personas cubiertas con capas negras. No mostraban sus rostros reales pero irradiaban un aire de frialdad. Shosh un guerrero negro sostenía un pequeño ataúd en su mano, casi como si fuera la versión reducida del ataúd anterior. Sonrió levemente y puso el ataúd en el collar que llevaba en el cuello. Muchas gracias, si no hubieran sido ustedes quienes atrajeron su atención, no lo hubiéramos atrapado tan fácilmente. El guerrero negro sonrió y dijo. Ann miró a los hijos de Leon Fly y Miguel. Todos habían muerto por alguna razón, sangrando sangre negra por la boca. Y los cuerpos que fueron revividos por Leon Fly y Miguel, también cayeron uno por uno. En realidad, esta vez estaban muertos. Desde lejos, escucharon fuertes lamentos de tristeza. Esa era la gente de la tribu Gripon, estaban viendo la guerra desde atrás, pero por alguna razón, también comenzaron a caer uno por uno. Sus bocas sangran sangre negra como los hijos de Leon Fly y Miguel el ser negro comenzó a reír de nuevo, dijo. Como muestra de agradecimiento, los he ayudado a limpiar esta tribu. Además, ¿no están buscando al equidneter? Será mejor que se den prisa, por lo que sé, solo ese pequeño fue traído a la tribu Gripon, los otros dos grandes fueron enviados a la alianza tribal. La sangre de los organismos del destino, el líquido inferior, es lo que ellos llamaron oro azul. Es muy beneficioso para los seres, así que creo que la unión tribal no les permitiría recuperarlos gratis. Si los quieren de vuelta, probablemente hay otra batalla por delante de ustedes. Ann todavía no reaccionó, el negro inclinó la cabeza y dijo. ¿Qué? ¿No estás dispuesto a dejar pasar esto? Si vas a guardar líquido debajo de la pelea, ¿crees que realmente puedes vencer a toda la alianza tribal? Ann seguía sin hablar. Estaba pensando, todo esto había sido muy extraño. Leon Fly y Miguel tenía la capacidad de revivir a los muertos, lo que corresponde a la leyenda que Lu Yao ha dejado atrás. Para cuando Ann quiso acabar con Leon Fly y Miguel, un grupo de individuos encapuchados lo llevó antes que Ann. ¿Quiénes eran? ¿Y quién era Leon Fly y Miguel? No caigas en su trampa. Night Walker hizo retroceder a Ann y le susurró al oído. Estas personas también usan veneno, y sus habilidades con el veneno están a la par, si no mejores que las mías. Ann entendió lo que Night Walker estaba tratando de decir. La sangre negra de la comisura de la boca de estos muertos era la mejor prueba. Si no tuviera miedo de sus ataques de veneno, Ann habría subido a luchar contra ellos de inmediato. En este momento, el ser negro volvió a reír con frialdad en su voz que pondría la piel de gallina a la gente. Probablemente deberías escucharlo, él es el experto en venenos después de todo, mi veneno no es mejor que el suyo, probablemente estemos a la par. La única razón por la que pude matar a esos leones fue porque tú ya lo habías hecho. Los envenenó antes. Pero, hay muchas diferencias entre los diferentes venenos, si aún quieres detenerme, ambos perderemos. Te aconsejaría que salvas a tus dos amigos Neter líquidos y dejes de perder el tiempo conmigo. Ten cuidado, podrían haber sido devorados por la gente si ustedes llegan tarde. Deberían comprender la codicia de los seres intelectuales mejor que yo. Evidentemente, este guerrero negro era inteligente, ya había calculado que no podían pelear, porque ambos pelearían con veneno y sus propios venenos no eran la solución para los demás. Así que robó el águila voladora león justo debajo de los ojos de Ann. De repente sin previo aviso, apareció un arco en las manos de Ann, arco de plumas voladoras. Tiró del arco para lanzar flechas. Una luz blanca brilló y apuntó hacia el guerrero negro que aún reía. Casi lo olvida, Ann no solo era el comandante del grupo Wolf Fang, sino que también se especializaba en atacar desde el alcance. Ka Flying Feather Bow parecía haber golpeado algo, pero Ann no estaba seguro porque el humo amarillo comenzó a elevarse del suelo en donde estaban parados, rodeándose a sí mismos. No te acerques a ellos. No te acerques a ellos. Ellos saben cómo usar el veneno. Night Walker gritó en voz alta, tratando de hacer retroceder a todos los que estaban pasando por una confusión emocional. Ann. Hoy, recordaré tu nombre, eres el primero que se atrevió a atacarme a hotadillas en todos estos años. La voz del ser negro llegó desde lejos. Ya se han escapado entre el denso humo. Ann se dio la vuelta y recogió a Xiao Bao. Todos siguieron a Ann porque sabían que la guerra no había terminado. Todavía necesitaban correr a la unión tribal para salvar a los padres de Xiao Bao. Shimaun Feng aprovechó esta oportunidad para acercarse a Ann y dijo, fuiste demasiado impulsivo allí. La mejor estrategia fue dejarlos ir, nadie ganaría con una pelea como esa. La razón por la que Shimaun Feng le dijo esto en voz baja a Ann fue para asegurarse de que no dañara el ego de Ann. El ego era quizás lo más importante para un comandante de guerra. Ann no respondió, limpió la herida en la espalda de Xiao Bao ligeramente. El tubo se insertó muy profundamente en su cuerpo y tomó mucha sangre. El pequeño estaba muy débil en este momento, seguía temblando con una expresión de miedo en los brazos de Ann. Ann movió los labios. Simplemente no me gustó su actitud dominante, actuando como si lo supiera todo y pudiera controlar la vida de las personas. ¿Quién se cree que es? Las personas controlan sus propias vidas. Shimaun Feng se sorprendió un poco al saber que esto era lo que molestaba a Ann. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más veía el lado rebelde de Ann. Vamos, iremos directamente a la alianza tribal. Ann saltó sobre el acorazado mientras gritaba, vamos a matar a las personas que se entretienen controlando la libertad de los demás. Capítulo 394. Línea de sangre dorada. Ann y su tripulación salieron corriendo de la dimensión y se dirigieron a la alianza tribal. Pero en el canal principal de la red oscura, un acorazado oscuro de aspecto extraño se alejaba corriendo. En la sala médica, se estaba llevando a cabo una cirugía automática de costura con láser. El arco de plumas voladoras de Ann no era un arco de mierda usado para disparar a animales pequeños. Era un arma divina, sus luces eran como dragones, la velocidad era como un rayo y había lastimado el brazo del guerrero negro. Había un charco de sangre dorada en el suelo. Ann nunca imaginaría que este guerrero negro tendría un linaje dorado. En la mente de Ann, las líneas de sangre dorada solo se veían en las bestias. No era científico que las vidas inteligentes como los humanos tuvieran sangre dorada. Linda todavía estaba al lado de este guerrero negro, se ha transformado de una bestia del alma a la dama que era hoy. Esto ya era muy raro. Linda fue muy estricta con su forma de actuar. Controlaba todas sus acciones para demostrar que las bestias del alma podían ser tan elegantes como los humanos. Pero los ojos de Linda mostraban sus verdaderas intenciones, sus ojos estaban llenos de codicia y deseo mientras miraba el charco de sangre dorada. No lo desperdicies. El guerrero negro señaló la sangre dorada en el suelo. Linda se detuvo de repente y su garganta comenzó a moverse. Inmediatamente, dejó todos sus actos a un lado y se arrodilló en el suelo, usando su lengua para succionar toda la sangre dorada en el suelo hasta que el suelo estuvo brillantemente limpio. Ella no perdió ni una sola célula sanguínea. El guerrero negro sonrió levemente y le puso la mano en la cabeza, mientras Linda estaba acurrucada ante su pie como una mascota. Lo hiciste bien esta vez, a partir de hoy, te acepto como parte de la familia dorada. Dijo el guerrero negro. Linda estaba muy conmovida, parecía tener problemas para mantenerse unida. Es un honor para mí poder servir a la familia real de oro. Dijo Linda. Puedes levantarte. El guerrero negro hizo un gesto con la mano y dijo, independientemente de si estamos en el lado derecho o en el reverso del universo, nuestra línea de sangre es lo más importante. Para ser justos, tu línea de sangre tampoco es tan mala, así que tenerte como parte de mi equipo no degrada nuestra reputación. Oh, sí, el tipo que me disparó hoy, ¿se llama Ann? Sí. Linda respondió rápidamente. Ann no es tan bueno, es solo una vida inteligente con el linaje rojo. Pero ha tenido mucha suerte. Tiene algunas habilidades únicas y aprendió muchas buenas habilidades. Tiene excelentes armas, e incluso tiene una bestia Dwing Golden Pupil luchando por él. Todas esas cosas combinadas es lo que lo hace sobresalir. El guerrero negro negó con la cabeza y dijo, esto es lo que no entiendes, los linajes rojos no son necesariamente débiles porque hay muchas diferencias entre los linajes rojos. Por ejemplo, Crimson Red Flying Dragon, Crimson Blood Art Dragon, Crimson Blood Devil Star, todos eran descendientes de la línea de sangre roja, pero al mismo tiempo son todos muy poderosos, nada menos que nuestra línea de sangre dorada. Además, siempre ha habido una tradición en el universo, cuanto más débil es la raza, más maestros de primer nivel hay. Por ejemplo, la línea de sangre roja, son típicamente débiles, por lo que siempre habrá un par de personas excepcionales de su línea de sangre para equilibrar todo. Y como nuestra línea de sangre dorada o una línea de sangre como los descendientes oscuros, estos suelen ser muy fuertes, pero si comenzamos a hablar de los guerreros de primera categoría, es posible que no seamos más fuertes que las personas de la línea de sangre roja. Por supuesto, esto también podría ser debido al hecho de que tienen muchas personas en su raza, y su capacidad de reproducción es estelar. Como resultado, hay tantos de ellos que un par de ellos seguramente serán excepcionales. En el futuro, cuando estés conmigo, no puedes pensar en todo basado en linajes, debes respetar a cada enemigo nuestro. Independientemente de sus antecedentes, no podemos tomarlos a la ligera. Como una rama del linaje dorado, la razón por la que pudimos sobrevivir en este mundo oscuro durante muchos eones no es porque seamos más fuertes que los demás, sino que respetamos lo suficiente a todos nuestros enemigos. Su breve discurso dejó a Linda asombrada. Pensó para sí misma que finalmente había encontrado un maestro inteligente, por lo que inmediatamente asintió y dijo, está bien, lo recordaré para la próxima vez. Genial, tráelo. Ordenó el guerrero negro. Pronto, en otra habitación del Darkness Battleship, Linda y el Hombre Oscuro vieron a Leon Fly y Miguel arrodillado en el suelo. Dos guardias encapuchados lo sostenían en su lugar, mientras que Leon Fly y Miguel inclinaba la cabeza y se veía muy cansado. Se puede ir. El Hombre Oscuro hizo un gesto a los guardias para que se alejaran. Los dos guardias se fueron, y solo quedaron ellos tres en la habitación. Linda trajo una taza de té para el hombre moreno, quien bebió mientras decía, eres bastante bueno escondiéndote en una zona tribal antigua, viviendo con un grupo de residentes tribales e incluso tienes un par de hijos. Leon Fly y Miguel no respondió, bajó la cabeza aún más y continuó temblando. El guerrero negro continuó, sé de dónde vienes, lo leí en las crónicas de la raza oscura, tu línea de sangre es extremadamente especial debido a las habilidades que tienes. Lástima, como el liquid nether de la línea de sangre azul, sus genes tienen un gran defecto, y es que sus poderes podrían verse privados. Entonces, en su existencia durante los últimos eones, su misión más importante no fue en realidad luchar, sino proporcionar a sus maestros sus genes y energía únicos. Recuerdo de las crónicas que hubo un evento muy interesante. Tu cerebro podría convertirse en píldoras, y durante las batallas, tu maestro de la raza oscura puede tragar esta píldora para tener la habilidad temporal de controlar cadáveres. Un maestro del clan no muerto como tú probablemente pueda convertirse en 19, 21 píldoras, si no recuerdo mal. Leon Flying Eagle comenzó a sudar de miedo. Al convertirse en píldoras, este método de morir era cruel hasta el extremo. De generación en generación, la gente de la raza de los no muertos fue utilizada para fabricar píldoras. Debido a que Leon Flying Eagle entendió su destino, decidió ocultar su nombre e irse a vivir a la zona tribal con la esperanza de escapar de su pasado, con la esperanza de que nadie se enterara de su familia y su pasado. Desafortunadamente, a pesar de que vivió una vida muy discreta en la aldea, y delegó a sus hijos para que se encargaran de todo, ya que todos eran mestizos y tenían menos posibilidades de ser reconocidos, Leon Flying Eagle fue encontrado y capturado. A pesar de que Leon Flying Eagle había sido tan cuidadoso, aún fue capturado por este misterioso guerrero negro con el linaje dorado. Tal vez todavía estaba destinado a convertirse en píldoras. El trágico destino de la raza no muerta no fue el resultado de su habilidad, sino más bien su falta de fuerza. No tienen suficiente poder para cambiar el hecho de que se convertirán en presa de otras personas. Al ver el estado de Leon Flying Eagle, el guerrero negro se echó a reír. No te preocupes, no tenía la intención de convertirte en pastillas, eso sería un desperdicio de tus talentos. Lo que te haré es muy gentil, tú no morirá. Leon Flying Eagle levantó la cabeza y miró al guerrero negro con curiosidad. Si una persona de la raza de los no muertos no se convirtió en una píldora, ¿cómo obtienen los demás la capacidad de controlar a los muertos? Ven conmigo. El guerrero negro hizo un gesto con la mano. Entonces Leon Flying Eagle y Linda lo siguieron juntos a una habitación oscura en la parte inferior del acorazado. Estaba muy oscuro y silencioso excepto por la hilera de gemas verdes, una luz verde brillante en la oscuridad. Trate de abrir la boca y respirar, esto sería bueno para su cuerpo. Dijo el guerrero negro. Leon Flying Eagle no se atrevió a resistirse, por lo que siguió la orden. Abrió la boca e intentó comprimir aire en sus pulmones. Cada repente un objeto misterioso que era suave y amargo salió disparado de la oscuridad a la boca de Leon Flying Eagle, era como la lengua de un monstruo. El extraño objeto atravesó su esófago y se dirigió directamente a su estómago. Y luego, esta cosa suave dejó escapar numerosos tentáculos pequeños que penetraron a través de sus órganos, venas, huesos y su cerebro, hasta que estuvo completamente conectado a través de estos pequeños tentáculos. Estúpidos. El guerrero negro murmuró y agitó ligeramente la mano. Cae la luz de la habitación se encendió, Linda finalmente vio lo que había en la habitación y dejó escapar un grito incontrolable. Ella vio que en la habitación había algunos sapos negros, y lo que voló hacia la garganta del águila voladora Leon fue una de sus lenguas. Y esas gemas verdes, no eran gemas reales, eran los ojos de los sapos. Los ojos de Leon Flying Eagle perdieron gradualmente su color dorado y se volvieron verdes, un verde muy oscuro, si las luces se apagaran nuevamente, serían dos gemas verdes en la oscuridad también. En cuanto a los otros tres, no eran exactamente humanos, eran como Leon Flying Eagle, guerreros de linaje negro. Nadie sabía dónde los encontró el misterioso guerrero negro y cuando comenzó a usar formas extrañas para absorber su energía. La habitación estaba muy tranquila, los cuatro guerreros de linaje negro y los cuatro sapos oscuros integrados en uno. Mira, no te mentí, no te voy a matar, pero vas a desear estar muerta. Dijo el guerrero negro con voz fría. Incluso Linda sintió una punzada de miedo, no sabía si llegaría el día en que él le haría lo mismo a ella. ¿Qué es esto? Linda preguntó con cuidado. No necesita saber qué es esto, solo necesita saber que este es un paso muy importante en mi plan. Dijo el guerrero negro. Lo siento, hablo demasiado. Es solo que si quieres absorber energía, la zona tribal tiene un líquido inferior de nueve generaciones, y lo llaman el organismo de línea de sangre azul del destino. Es muy raro continuar hasta la novena generación como líquido inferior, su valor probablemente no esté por debajo de Leon Flying Eagle. Si quieres, también puedo ayudarte a traer ese líquido a la parte inferior. Güe Linda tartamudeó. No es necesario. El guerrero negro dijo. No necesito la energía de la línea de sangre azul. Las líneas de sangre deberían ser lo más puras posible. Si no tuviera tanta suerte y tuviera habilidades únicas, ni siquiera tomaría la línea de sangre negra y lo haría. Solo mantengo mi línea de sangre pura dorada en cuanto a Ann, que me lastimó, tampoco tienes que preocuparte demasiado. Ha caminado demasiado por el camino del mal y ya no puede darse la vuelta. Lo supe desde el primer momento en que lo vi. Como alguien de la línea de sangre roja, ha absorbido una gran cantidad de energía de oscuridad, ha adoptado una bestia de pupila dorada gemela, y renunciará a todo para salvar un abismo líquido de sangre azul. Este joven es tan extraño que no comprende la importancia de su línea de sangre. Cada línea de sangre evolucionó a partir de una espora diferente, la forma en que se ha estado mezclando lo ha puesto en el camino de la autodestrucción. Como sea, hacerme sangrar un poco no es necesariamente algo malo, me ha recordado que preste atención a cada uno de mis enemigos. En el próximo tiempo, la zona tribal será un desastre, no tienes que regresar allí tampoco. La situación en este momento es muy interesante, las grandes corporaciones de la línea de sangre roja están luchando, y al mismo tiempo están invadiendo las fronteras de la línea de sangre negra. Existe la posibilidad de que haya otra gran guerra entre las dos líneas de sangre. Y si ese es el caso, entonces nuestro linaje dorado ganará sin necesidad de hacer nada. Pero antes de eso, todavía tenemos muchas tareas importantes por completar que requerirían sus habilidades. Linda hizo una pausa y dijo emocionada. Siempre que pueda vengarme de esa flecha en el pasado, estoy dispuesta a ayudarte en lo que necesites. El guerrero negro asintió, sé que tu enemigo, los piratas de plumas voladoras de la puerta del dragón, es un grupo muy interesante de personas en la red oscura. Lástima, sin embargo, pluma voladora está muerta ahora, solo queda puerta del dragón que tiene que ocúpate de todo. No hay necesidad de apresurarse, si hay una oportunidad adecuada, te regalaré la cabeza de Dragon Gate. M.H.M., la única razón por la que he vivido tanto tiempo es porque quiero ver la muerte de Dragon Gate y Flying Theater. Güellinda apretó los dientes y dijo. Muy bien, el poder del odio es el poder más fuerte del mundo. Vamos, todavía necesitamos obtener el quinto tipo de poder de la oscuridad lo antes posible. La atmósfera en la red oscura se está volviendo cada vez más intensa. El guerrero negro dejó escapar un largo suspiro y dijo. Capítulo 395. Rey de tres ojos y reino muerto. Alianza tribal. Para el triángulo maldito, la existencia de la alianza tribal fue para negociaciones en lugar de administrar las diferentes tribus. Había muchas fuerzas fuertes en el reverso de la red oscura, la zona tribal era muy débil y pequeña en comparación. Entonces, si hubo algunos problemas, sería más efectivo y beneficioso para todos si todos se reunieran para negociar. La alianza tribal ocupó una dimensión por sí sola. Habían construido los tradicionales edificios de madera y habían establecido algunos guardias y representantes. El reverso del universo era mejor que el otro en un aspecto, y era que había más espacio. Había numerosos canales y ramificaciones principales, que conectaban numerosas dimensiones de varios tamaños. La mayoría de los espacios eran habitables para vidas inteligentes, a diferencia del otro lado del universo donde había pocos planetas aptos para vivir. A menudo hubo guerras que luchan por un lugar donde vivir. El sexto príncipe de la raza Gripón estaba escuchando un informe urgente de uno de sus subordinados. Ese guerrero estaba cubierto de sangre. Claramente, acababa de escapar del campo de batalla para llevar este mensaje a Leon VI. Putong la tragedia hizo que Leon VI cayera sobre la silla, con un rostro pálido ceniciento. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió eso? Leon VI gritó incontrolablemente. No sabía exactamente dónde salió mal. Según sus cálculos, Ann no debería haber atacado a su tribu, pero Ann lo hizo e incluso expulsó al viejo león. Como resultado, esto benefició a las personas con linajes dorados. Aprovecharon el momento en que Leon Flying Eagle se centró en luchar contra Ann y se lo llevaron. También estaban los cinco hermanos de Leon VI. A pesar de que pensaba que eran estúpidos, no había razones para que murieran. Incluso si merecían morir, ¿por qué iban a ser un grupo de forasteros los que se quitaran la vida? ¿Un grupo de personas con capas negras? Se llevaron a mi padre. Preguntó Leon VI. Sí, era para un guerrero negro, había uno de ellos que me parecía familiar, podría ser, dime rápido. Parecía esa señora que vino a visitarla hace mucho tiempo, señorita linda. Linda. Debería ser ella. Oh, Leon VI respiró hondo. Su naturaleza pervertida le había hecho traer de vuelta a muchas mujeres, por lo que no fue un hecho extraño cuando trajo a Linda de regreso. La única razón por la que sus subordinados pueden recordar a Linda fue probablemente porque era muy especial. Para que ella pareciera más humana, sus acciones fueron extremadamente correctas, incluso más femeninas que las humanas. Leon VI sacó un mini comunicador y comenzó a llamar a Linda frenéticamente, pero la llamada no se conectó. Su corazón se puso helado. Qué mujer tan malvada, me mintió, me mintió. El Leon VI aulló de dolor. Lo que más lo entristeció no fue su maldad, o el hecho de que mató a sus hermanos y a su padre, sino porque no notó nada malo en ella a pesar de que era extremadamente inteligente. Leon VI había sido llamado el más inteligente de la manada. Simplemente no podía aceptar el hecho de que acababa de perderlo todo. No solo fue engañado, sino que también perdió a su padre, a sus hermanos y a toda la tribu. Wow. Los cuernos en la alianza tribal sonaron, esta fue una señal para una reunión de emergencia, una vez que suene el cuerno, cada tribu debe enviar a sus luchadores más fuertes a la alianza. Boom 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 a lo lejos, la entrada a la dimensión fue destruida. Anne y su tripulación ya habían llegado a la alianza con la determinación de matar. Sin una segunda palabra, comenzó la matanza. Este grupo de personas que se llamaban a sí mismos Wolf Fang utilizó sus métodos más violentos para matar a quien se cruzara en su camino. Cacacaca Skipping Bines comenzó a crecer como malas hierbas. En unos momentos, toda la alianza tribal estaba llena de estas extrañas plantas que devoraban a la gente entera. Sus fuertes ramas eran como los brazos de gigantes, asfixiando a los combatientes de la alianza tribal hasta la muerte. Innumerables bestias genéticas corrían por todas partes, como un grupo de pangolines locos. Mordiendo y rompiendo huesos dondequiera que fueran. Incluso si no fueron asfixiados o mordidos hasta la muerte, la gente aún no podría escapar de la masacre encabezada por estas personas desalmadas. Nightwalker estaba liberando veneno silenciosamente, y los luchadores de las tribus cayeron al suelo sin vida grupo por grupo. Demasiados, había demasiados trucos que estaban usando. Anne usó su fin del vacío para librar a todos sus enemigos de sus superpoderes, y comenzaron a usar todo tipo de formas para matar a sus enemigos. Esto permitió que una pequeña tropa de 300 personas obtuviera el éxito de una tropa mucho más grande. Sin embargo, su estrategia era bastante simple. El primer paso fue deshacerse de todos sus superpoderes. El segundo paso fue liberar a las bestias más feroces del mundo. El equipo de Anne no le tenía miedo a los números. Independientemente de la cantidad de guerreros de la tribu, podría ser más que la cantidad de plantas en el laboratorio de investigación. ¿Puede ser más que el gas venenoso que lanzó Nightwalker? Una vez que sus enemigos ya no pudieron usar sus superpoderes, lo que quedó fue matar y asesinar sin piedad. Son ellos. Los reconocería incluso si se convirtieran en cenizas. Leon Six señaló a Anne y su tripulación en la distancia. Leon Six se puso de pie y negó con la cabeza dolorosamente. No arriesgaría su vida para pelear con Anne debido a la muerte de su familia, porque sería un movimiento muy arriesgado. Leon Six había sido conocido en el mundo como alguien que actuó como un sabio estratega, la realidad era obvia, la alianza tribal no era un gran desafío para Anne, era casi como un grupo de nativos arrojando piedras a una tropa de élite con ametralladoras. Cuantas más personas aparecían, más morían. Cacha el Leon Six de repente le arrancó la cabeza a su subordinado. Tiró su cuerpo a un lado y se volvió para alejarse con los ojos rojos inyectados en sangre que gritaban muerte. Ya no hay una tribu, entonces tú tampoco deberías estar vivo. Ve a ver a mi padre y a mis hermanos en el infierno, diles que todavía estoy vivo y definitivamente los vengaré. Leon Six dijo sin emoción. Leon Six sintió que su corazón estaba muerto y todo su mundo colapsaba. A pesar de que era muy inteligente y tenía un gran potencial de lucha, eso no significa que pudiera desafiar a Anne y su tripulación. El colmillo de lobo era demasiado fuerte. Usando menos de un mes, han creado tantos monstruos. Además de Hans Boydend, quien podría detener a este grupo de guerreros, eran básicamente invencibles cuando estaban todos juntos. Leon Six dejó la alianza tribal y comenzó a caminar sin rumbo fijo por el túnel de la red oscura. Llegó a una dimensión tranquila con un volcán en ella. El volcán estaba muerto, el agua estaba muy azul y muy fría. Leon Six se quitó la chaqueta y entró al agua fría dejando que el agua helada borrara su apariencia humana, exponiendo su cuerpo negro. Al igual que su padre, Leon Six también era un monstruo de la línea de sangre oscura, un descendiente de la raza de los no muertos. Quizás Leon Fly y Miguel notó que Leon Six era diferente de sus hermanos, pero nunca dijo nada y nunca se emocionó por el hecho de que Leon Six heredara más genes de la raza un de ad. Por el contrario, Leon Six siempre había pensado que su padre lo evitaba a propósito, como la forma en que había estado ocultando a su familia y sus antecedentes. A sus ojos, ser una raza de no muertos no era algo de lo que estar orgulloso, sino más bien un hecho de lo que avergonzarse. Leon Six era diferente a todos sus hermanos. Era más inteligente y más fuerte, pero la madre naturaleza le hizo una gran broma a Leon Six. Leon Fly y Miguel se casó a propósito con una mujer de otra raza para tener hijos mixtos para borrar los genes de los que no estaba orgulloso. Pero cuando los genes pasaron a Leon Six, ocurrieron algunas transformaciones inexplicables. Leon Six no sólo heredó todos los genes de la raza no muerto, sino que también se volvió más fuerte debido a una mutación genética. Esto originalmente podría haber sido la motivación de Leon Six para conquistar el mundo. Controlar cadáveres era una habilidad tan aterradora. A medida que los enemigos murieron constantemente, la tropa de Leon Six podría continuar reviviendo un número infinito de veces, volviéndose más fuerte cada vez. Si el nivel de Leon Six era lo suficientemente alto, incluso podría controlar a esos señores de la guerra de alto nivel, convertirlos en sus esclavos y luchar en su lugar. Pero ahora, Leon Six estaba desesperado. Han era como un error dejado por el dios de la creación, tiene el poder de acabar con los superpoderes de otras personas. Esto no fue justo, completamente injusto. Si el nivel de Han era lo suficientemente alto, podría incluso borrar las habilidades del dios de la creación. No es justo. Esto no es justo. Leon Six dejó escapar gritos en el lago. El agua vibró con su voz. De repente la cima del volcán parecía que estaba hirviendo, aparecieron muchas burbujas blancas en el medio y una persona asomó la cabeza. Este era un anciano, tenía un tercer ojo extraño, aunque el ojo no estaba abierto, Leon Six aún podía sentir la presión que estaba recibiendo de ese ojo. ¿Quién eres tú? Leon Six se puso de pie y preguntó. Tú eres el próximo rey de la raza de los no muertos y yo soy el rey de la raza de los tres ojos. Esa persona dijo. ¿Raza de los tres ojos? No hay raza que se llame así en la zona tribal. Emigré aquí desde el universo. ¿Por qué emigraste aquí? Gracias a ti. ¿Ve? Sí, tú y yo tenemos el mismo linaje real, y ambos nos ha enojado a quien odiamos. Creo que nuestros objetivos están alineados. ¿Qué quieres decir? Leon Six arqueó las cejas y preguntó. Es muy simple, todo tu odio proviene de Han. Si no fuera por él, no habrías perdido toda tu raza ante personas del linaje dorado. Si no fuera por su ayuda, tu padre no lo haría. Han sido capturados tan pronto. El rey de los tres ojos entrecerró los ojos y dijo. Leon Six se sorprendió un poco. Él preguntó. ¿Nunca te había visto antes, cómo es que lo sabes todo con tanta claridad? Ja 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 El rey de los tres ojos se rió, señaló el tercer ojo en su frente y dijo. Me estás mirando desde arriba. Mi ojo de la reencarnación no solo puede determinar la vida y la muerte, sino que también puede buscar cosas a millones de millas de distancia. He estado siguiendo a Han con la única intención de deshacerme de él, sin embargo, nunca tuve la oportunidad. Y ahora, él también te ha engañado. Si nos unimos, tú eres el futuro rey de la raza cadáver, y yo soy el rey de los tres ojos, podemos matar a Han juntos y vengar nuestras razas. Entonces, ¿An mató a tu raza también? Preguntó Leon Six. Mi flota de acorazados más fuerte fue destruida por su culpa. El rey de los tres ojos dijo con odio en sus ojos. Leon Six negó con la cabeza y dijo. Realmente quiero matarlo, pero no tengo esta habilidad. Incluso contigo, todavía no somos rival para el Wolf Fan de Han. El poder de batalla de esta gente loca es una locura. Trey Ejekin se rió y dijo. Wolf Fan es fuerte, pero es una fuerza de equipo. Si podemos luchar contra Han solos, ¿crees que todavía no podríamos matarlo? Leon Six tocó su barbilla y dijo. ¿Separarlo? ¿Entonces no puede usar sus tácticas de colmillo de lobo? ¿Sí? Hazlo aislado. Han no es tan aterrador por sí mismo, es solo que sus habilidades son demasiado especiales y hacen que un equipo sea mucho más poderoso. Además, su equipo está lleno de élites de todas las avenidas, y compensa sus debilidades. Pero todo el mundo tiene algún tipo de debilidad, y el propio Han es su mayor debilidad. El rey de tres ojos ostentó a Leon Six con una mirada misteriosa en su rostro. Tal vez entonces. El Leon Six reorganizó sus emociones y dijo. Siempre que podamos aislar a Han, podemos usar tu ojo de la reencarnación y mi habilidad de invocación contra él. Incluso si no muere, estaría medio muerto. Haz esto contigo. Fantástico. El rey de los tres ojos se rió y extendió su mano derecha. Leon Six vaciló un poco y finalmente se dio la mano al final. La asociación entre Trey Ejekin y el futuro reino muerto para matar a Han se había establecido con éxito. Capítulo 396. Las dificultades del huérfano Xiao Bao. No había ningún clan Wolf Fang. Solo existía la estrategia Wolf Fang de Han. Pero como otros habían creído erróneamente que existía el clan Wolf Fang, Han decidió no aclarar nada y dejar volar su imaginación. La batalla unilateral no duró mucho antes de que la tribu se rendiera. Era imposible matar a todos los miembros de la tribu ya que eran muchos. Por lo tanto, dado que el enemigo se había rendido, Han decidió no perseguir a aquellos que seguían ciegamente las órdenes. En cambio, solo ordenó la muerte del líder de la tribu. Cuando Han entró en la prisión que contenía a Johnny King, se encontró con Patles Origin, quien le dio una fuerte palmada en la espalda y dijo en voz baja. Es una lástima. Deberían haber esperado nuestra llegada. Deberían saber que lo haríamos. Ven. ¿Por qué se suicidaron? Han frunció el ceño sin decir una palabra y entró en la prisión. En el interior, Han se enfrentó a la verdad de lo que había oído. King y Hong no fueron torturados hasta la muerte, sino que se suicidaron. A pesar de que esto causaría un daño psicológico enorme a Xiao Bao, King y Hong aún habían optado por suicidarse, la forma más cruel de morir por los que quedaron atrás. Sus cuerpos yacían retorcidos en el suelo. La alianza tribu había derramado su sangre mientras aún estaba caliente. Boya apretó los dientes y dijo. Esto es muy extraño, ¿no? Recuerdo que Jun-san dijo una vez que Hong y King no se resistieron porque el león 6 le susurró algo. ¿Qué dijo exactamente? ¿Podría estar relacionado con sus fallecidos? Han se encogió de hombros y dijo. ¿Tú me preguntas, pero cómo voy a saberlo? Quizás el león 6 sabía de una debilidad que podía usar contra ellos para obligar a Hong y King a obedecer. Boya dijo en voz baja. ¿Existe realmente el destino en este mundo? La gente de la tribu más cara fantasma dijo una vez que King y Hong estaban destinados a morir de forma no natural. ¿Es lo mismo para Xiao Bao? ¿Crees en eso? Han le preguntó. Boya negó con la cabeza y dijo. No, nunca creo en el destino. Pero este evento es demasiado extraño para ser ignorado. Xiao Bao es tan lamentable. Se porta tan bien y es encantador, pero perdió a sus padres a una edad tan temprana. Suspiro, le dieron una vida dura. Han permaneció en silencio. Se agachó y le dio la vuelta al brazo de Hong. Como octava generación de Liquidneter, Hong tenía ocho brazos que alcanzaban los 100 metros. Xiao Bao todavía era joven, por lo que tenía nueve brazos de unos 10 metros cada uno. Cuando Han giró uno de los brazos de Hong, vio una huella azul que había aparecido después de que se derramara la sangre de Hong. Justo antes de la muerte, colocó otro brazo sobre la huella para ocultarla. ¿Un jardín? Boya se arrodilló junto a Han y dijo. Acabo de escuchar de Fentaiji que si no fuera por la Alianza Tribu, habrías encontrado una pista del jardín mágico. ¿Podría ser esta la pista? Fentaiji tiene una boca tan grande. Dijo Han. De hecho, él y yo encontramos un jardín bajo el árbol de Dios. El jardín subterráneo dio una pista de un lugar llamado Golden Sacred Garden en el reverso del universo. Pero parecía que el paraíso de las bestias inteligentes no tiene mucho que ver con nosotros. Boya tragó y dijo pesadamente. Pero Hong y King son bestias. Han estaba aturdido pero no dijo nada. Grabó la marca que Hong había dejado antes de su muerte. Era una huella de un jardín con un faro en el medio. La historia de la tribu consistió en conquistas e invasiones. Esclavizar a otros y convertirse en esclavo. No fue la primera vez en la historia de la tribu que el líder de la tribu y los guerreros fueron masacrados. Sin embargo, este incidente marcó la primera vez que un grupo de forasteros lideró una masacre contra la tribu. Jun-san le dijo a Han que de acuerdo con las reglas de la tribu, reelegirían a un líder de la tribu y proclamarían su lealtad a Han. En este mundo donde prevalecía la ley de la selva, quien tenía el poder decidía cómo debía vivir el resto. Es posible que el líder de la tribu recién elegido no odie a Han. De hecho, incluso podría estar agradecido de que Han hubiera matado al antiguo líder de la tribu y le hubiera brindado la oportunidad de ocupar su lugar. Han no estaba interesado en ganarse la lealtad de las tribus, estaba más interesado en acceder a los mapas de sus territorios. Los mapas del territorio no tienen precio porque hubo muchos incidentes inexplicables que ocurrieron en el territorio de las tribus. Las naves de la red oscura desaparecerían en estas áreas y los radars perderían sus señales. La corporación de todos los dioses realmente quería matar a Han y 9527. Sin embargo, debido a que no tenían el mapa del territorio de las tribus, sólo podían rodear los parámetros, en lugar de invadir con sus fuerzas principales. Si el mapa pudiera pertenecer a Han, podría saber a dónde podía ir y a dónde no. Si la corporación de todos los dioses invadiera algún día, él también podría defenderse mejor. Pero según las tribus ubicadas en las áreas exteriores, All Gods Corporation no parecía tener ningún plan para atacar la tierra maldita. Los acorazados de investigación que una vez estuvieron estacionados allí se estaban retirando. Lo más probable es que esto estuviera relacionado con la guerra que se avecinaba. Según la noticia, la guerra estaba a punto de estallar entre las grandes corporaciones que controlaban la red oscura. Estas corporaciones eran intrincadas y complicadas. Había algunas corporaciones que eran como All Gods Corporation, compuestas principalmente de sangre roja. Otros eran como Mass Demons Corporation y se componían principalmente de linaje oscuro. Era difícil determinar realmente quién era amigo o enemigo. Su charla sobre linajes le recordó a Han los acontecimientos recientes. Había oído hablar del linaje dorado y del linaje azul, pero nunca de ninguna corporación en la red oscura que estuviera formada por estos dos linajes. 9527 tampoco estaba al tanto de que esto ocurriera. En su memoria, siempre fue la batalla entre las líneas de sangre roja y oscura o las batallas internas. Boya era de la línea de sangre azul y una vez había sido imaginado por All Gods Corporation. 9527 dijo eso porque Boya era de sangre mixta y no podía considerarse un guerrero de línea de sangre azul puro. Para concluir, después de la conmoción que habían causado Han y los demás, la zona tribal estaba sorprendentemente tranquila. La naturaleza libre e indisciplinada del grupo Wolf Fan comenzó a manifestarse nuevamente. Una vez que adquirieron el secreto del jardín subterráneo, Feng Taiji ya no ejecutó las misiones enviadas por la reina. De todo corazón se quedó en su laboratorio y juró investigar una planta que fuera más fuerte que la vid del rey celestial. Wuyun era igual. Después de hacer que Han registrara sus ideas sobre las bestias fusionadas genéticamente, comenzó a investigar los hallazgos. La aniquilación completa de las bestias blindadas divinas dolió profundamente el corazón de Wuyun. Su objetivo era desarrollar bestias aún más fuertes que esas bestias. En cuanto a Nightwalker, juró desarrollar un veneno más letal. No fue suficiente para quitarle el poder a los señores de la guerra, ya que habían llegado a un nivel más alto de la red oscura y eran muchos en número. Necesitaba un veneno que los aniquilara por completo. Aparte de eso, hubo muchos hombres que desobedecieron las órdenes. Incluso Lance, que veneraba a Han, había seguido los malos ejemplos de los demás. Lance pensó que contribuir al equipo no era suficiente para revertir la impresión que dejó su malvada educación. Decidió dedicarse a practicar el dibujo y desarrollar logros en el campo de las artes, como, ¿qué carajo? En el futuro, su familia ya no pasaría técnicas de asesinato de generación en generación, sino que desarrollaría el potencial artístico de sus hijos. Cuando Han se enteró de esta noticia, casi tosió sangre. Fue difícil finalmente adquirir a alguien de un clan de asesinos con perfectas habilidades de sigilo. ¿Cómo pudo Lance decidirse por el arte? ¿El fuerte clan Lance ya no mataría en el futuro, sino que aprendería el arte de dibujar en su lugar? Era demasiado difícil de creer. 9527 le había pedido a Han que interfiriera para proporcionar una presencia disciplinaria. Pero a quien podía controlar Han? Estos hombres lucharon con un solo corazón contra el enemigo cuando estaban en batalla. Pero una vez fuera del campo, eran un grupo loco delirante. Han finalmente lo entendió. Uno no podía relajarse y no tener nada que hacer. Una vez que uno tenía tiempo libre, sus mentes se volvían locas. Una vez puesta la noche en el campamento, el campamento se llenó de música y baile. Si uno no lo supiera, pensaría que estos hombres eran un grupo de gitanos. Apestar. Han todavía estaba pensando en cómo hacer que Lance volviera a la normalidad cuando escuchó un fuerte sonido en la distancia. Hubo un destello de luz azul desde el cielo. Fue Yeweywey. Se preguntó a quién habría golpeado hoy con su rayo. Después de un tiempo, Patles Origen corrió hacia Han con una cabeza de cabello frito y se sumergió en el lago azul. Saludó a Yeweywey y dijo. Está bien, es solo un rayo, no va a matar a nadie. Lo siento. Abuelo Patles Origen, lo siento. La cara de Yeweywey estaba roja y se disculpó mientras corría hacia Patles Origen. Patles Origen no pareció importarle. Él sonrió y dijo. Chica, ¿quién te dijo que me llamaras abuelo? Soy el maestro de Han. Con tu relación con Han, deberías llamarme maestro o tío, no abuelo. La bonita cara de Yeweywey se puso roja de inmediato. En el campamento, todos asumieron que ella tenía un arreglo matrimonial con Han. Han no lo negó, por lo que todos solían bromear sobre este asunto. Yeweywey vivió una vida bastante feliz aquí. Su nivel era el más bajo del grupo, por lo que incluso cuando Han no estaba aquí, no necesitaba usar un abrigo de cuero pesado para suprimir sus poderes. Los poderes de resistencia de estos chicos eran todos muy fuertes. Incluso si golpeaba a uno de ellos, nadie moriría, por lo que a menudo los golpeaba por diversión. A algunos tipos raros incluso les gustaba apostar, se acercaban a Yeweywey juntos y veían quién era el siguiente en ser jodido por el rayo. Luoying también había llegado. Yeweywey y ella siempre estaban juntas, pero por alguna razón, el trueno de Yeweywey nunca la había golpeado. 9527 dijo, los superpoderes de Yeweywey eran en realidad un tipo de defensa natural. Era una superpotencia de alto nivel, ni un poco peor que Hans Boydend. El guardián de la tormenta de trueno podría determinar por sí mismo quién era una amenaza para Yeweywey y atacarlos si de repente se acercaban. Hans se sintió deprimido cuando miró a Xiao Bao. El pequeño era demasiado obediente. Después de la muerte de sus padres, no lloró ni hizo un ataque, sólo llevó consigo las cenizas de sus padres en todo momento. Presionaba su rostro contra el recipiente frío de las cenizas como si estuviera jugando con sus padres. Después de la muerte de Honikin, sus cuerpos y sangre se condensaron varias veces. Originalmente se requería un recipiente enorme para contener toda la sangre, ahora sólo se necesitaba un recipiente diminuto. Xiao Bao bajó la cabeza y abrazó el contenedor. Se sentó entre Luoying y Yeweywey y siguió moviendo sus delgados tentáculos. Hans pensó que Xiao Bao se parecía al hijo de Luoying y Yeweywey. Luoying colocó a Xiao Bao en el lago y se puso un traje de baño antes de saltar al lago. Yeweywey se quedó en la orilla. ¿Por qué no bajas? Hans preguntó con curiosidad. Todos estaban ansiosos por saltar al lago, pero Yeweywey fue la excepción. ¿No es todo por tu culpa? Luoying hizo un luchero y dijo. Por mí. Hans preguntó, confundido. Luoying dijo. Suspiro, la hermana Weyweywey es demasiado amable y te trata muy bien. Por lo general, eres bastante inteligente pero demasiado estúpida cuando se trata de estos asuntos. ¿No puedes entender? Cuanto más tiempo permanezca la hermana Weywey en el agua, el más rápido crecerá su nivel y más problemas traerá a todos. Es por eso que la hermana de Weywey no va al lago ni a la sala de práctica. Incluso le rogó a 9527 y a Nightwalker que la ayudaran a bajar de nivel. Hans frunció el ceño y dijo. El mundo se está volviendo cada vez más desordenado. Es importante para ella poder defenderse. Luoying dijo con esnovismo. ¿No te tiene a ti y a tu grupo de hermanos? En el pasado, la hermana Weywey se vio obligada a ser fuerte. Era la única heredera del clan. Pero ahora que te tiene a ti, ya no necesita su alto nivel. La protegerás de todos modos. Incluso protegiste a Xiaobao. En este momento, Xiaobao levantó los brazos hacia Han en una solicitud silenciosa de un abrazo. Han, por supuesto, no diría que no. Abrazó al pequeño en su pecho. Esuosh Xiaobao le dio con determinación el contenedor en sus brazos a Han. Han estaba aturdido. El contenedor contenía las cenizas de los padres de Xiaobao. Cuando Xiaobao vio que Han no le quitó el recipiente de las manos, lo abrió. Las cenizas de Johnny King se habían convertido en dos zafiros azules que eran inusualmente brillantes, al igual que la mirada inocente de Xiaobao. Vete a la mierda a otro lado. Han envió bárbaramente a Blacker a volar con una bocetada brutal. Este idiota vive de la energía. Después de ver dos zafiros de energía que se formaron después de la muerte de Johnny King, comenzó a babear por todos los lados de su boca. ¿Quieres dármelo? Han le preguntó a Xiaobao con curiosidad. Sí sí. Xiaobao asintió con seriedad. Pero, Han vaciló. Estas gemas provenían de la sangre de los padres de Xiaobao y tenían recuerdos preciosos para Xiaobao. Sí sí. Xiaobao continuó asintiendo, parecía que no se detendría hasta que Han aceptara. Está bien. Acéptalo. Pero debes recordar que esto no es sólo un regalo, sino una responsabilidad. Banseé Protector de Luoyin suspiró y dijo. Han finalmente asintió y aceptó las gemas. Luego colocó a Xiaobao en su pecho. De ahora en adelante, te protegeré. Nadie te hará daño cuando yo esté vivo. Han dijo emocionado. ¿Xiaobao es un amigo? No, Han miró a Xiaobao que estaba jugando en el lago con los demás. Fue abrazado por uno y luego por otro. De repente, Han comprendió que Xiaobao era el hijo de todos. Había perdido a sus padres pero se había ganado el amor de toda la familia. Darknet, territorio tribal. La proyección desapareció de la superficie del agua. Era la imagen de Han y Xiaobao. El rey de los tres ojos lo había visto todo a través del ojo de la reencarnación. ¿Viste eso? Preguntó el rey de los tres ojos. Sí. El pequeño abismo líquido y Han tienen una relación cercana. Desafortunadamente, Han nunca podrá cumplir esta promesa. Todos los de la raza inferior líquida tienen su destino. Lion Six asintió y dijo. Exactamente. El rey de tres ojos sonrió con frialdad, la promesa de Han hacia Xiaobao es una debilidad que podemos usar. De nuestra investigación, la mayor debilidad de Han es la emoción. El mejor ejemplo sería su planeta tierra natal, por el cual más de una vez se había colocado. En peligro para. ¿Qué quieres decir? Lion Six preguntó. Es muy simple. Si atrapamos a Xiaobao, podemos forzar la muerte de Han. El rey de los tres ojos hizo un gesto con la mano y dijo con firmeza. Capítulo 397. Las ruinas de la tribu Sirius. Índice de energía de la fuente 654 millones de unidades. Los datos en la pantalla hicieron que la gente quisiera bailar. Incluso Han no pudo evitar agitar el puño. 9527 sonrió y le dijo a Han. Cerca de una mejora del 30% en un mes. Esto es bastante loco. Han se encogió de hombros, no soy solo yo, todo el mundo está subiendo de nivel muy rápido. Escuché que Simaunfen casi ha pasado la cima de los señores de la guerra. Desafortunadamente, lo habían cerrado recientemente durante la práctica, así que no he podido ver él en acción. Ni siquiera estoy en la cima de los señores de la guerra todavía, por lo que esta pequeña mejora realmente no significa nada. Kelly también alcanzó a un señor de la guerra de alto nivel, superándome de nuevo. Una pequeña mejora. 9527 le dio a Han una mirada asesina. Si tuviera que comentar, diría que ustedes son un montón de monstruos, pero el efecto del loto de cristal es cada vez más débil. A pesar de que está en una ubicación privilegiada y ha acumulado energía durante los últimos miles de años, no puede soportar la codicia con que ustedes han estado absorbiendo su energía. Creo que tal vez deberíamos esperar hasta que el loto de cristal haya perdido por completo todo su potencial energético y luego encontrar otro lugar. Sin embargo, este loto de cristal es bastante raro y ha transformado la energía violenta de la madre naturaleza en su propia energía. Esto es muy difícil de encontrar, pero supongo que tendremos que probar suerte. Ana sintió, comprendiendo la difícil tarea de cambiar hábitos. El loto de cristal permitió que el lago azul fuera mucho más hospitalario. La energía dentro del lago azul era actualmente como bistec y hamburguesas, pero si el loto de cristal no existiera, sería como comer papel. A nadie le gustaría comer papel si estuviera acostumbrado a comer bien. Pero no podía cambiar nada, y esta oportunidad les había dado mucho a las 444 personas del equipo Wolf Fang, así como a Black Blue Star y Silver Fox. Todos habían mejorado a un nuevo nivel en su conjunto gracias al loto de cristal. Al pensar en esto, Han preguntó. ¿Cuando hayamos absorbido toda la energía del loto de cristal, morirá? 9527 negó con la cabeza, no, usaría las próximas decenas de miles de años para acumular energía nuevamente, ¿por qué preguntas? Han dijo. Supongo que me estoy apegando un poco emocionalmente al loto de cristal. Si muere porque absorbimos demasiada energía, entonces me sentiría terrible. 9527 sonrió y dijo. Estás pensando demasiado, una planta legendaria como esta no morirá tan fácilmente. En 20.000 años, puedes regresar si todavía estás vivo, y el loto de cristal aún te tratará bien. De desde cierta perspectiva, los seres humanos y las bestias inteligentes son todos egoístas, pero las plantas no lo son y rara vez piden algo a cambio. Está bien, hablemos de lo que vine a hablar contigo hoy. Tengo algunos asuntos importantes que necesito discutir contigo. Envíe algunos drones y noté que la flota de acorazados de la Corporación Orgots efectivamente se retiró. Sin embargo, es extraño porque realmente nos odian y no se irían a menos que hubiera sucedido algo importante. Así que quiero enviar algunos drones al campo base de Orgots Corporación para investigar y ver si los rumores eran ciertos. Hay algunos riesgos asociados con esto que podrían exponer nuestra ubicación actual, así que quería hablar con ustedes primero. Anne se sorprendió, frunció el ceño y dijo. ¿Te refieres a una guerra entre corporaciones? 9527 asintió con la cabeza y dijo. Sí, aparte de las tribus, están los todos los dioses, los demonios masivos, las pesadillas, el envío del dios y los espíritus santos. Estas cinco grandes corporaciones y sus zonas a menudo interfieren entre sí, y hay Sky Energy Towers en sus fronteras para ofrecer protección. En los cinco grandes, todos los dioses, bendiciones y espíritus santos pertenecen al linaje rojo, mientras que los demonios y pesadillas en masa son del linaje oscuro. Por supuesto, el linaje no es una indicación de todo. Los linajes rojos podrían unirse con linajes oscuros, o podrían luchar entre ellos. A pesar de que dejamos a los todos los dioses y ya no somos miembros de los cinco grandes, todavía estamos en esta zona y necesitamos saber y entender si hay una guerra y quién está de cada lado. Podría ser información valiosa. 9527 le mostró a Anne un mapa de la red oscura que mostraba el territorio de los cinco grandes uno al lado del otro. En el medio estaba donde estaba Anne, el área maldita, también conocida como área tribal. Anne lo pensó detenidamente, dándose cuenta de que estarían en una situación muy incómoda si abandonaban la zona tribal. Independientemente de la dirección en la que viajaran, tendrían que pasar por una de las zonas de los cinco grandes. En el pasado, 9527 sabía todo acerca de Orgots Corporation y podía viajar sin ser detenido dentro de su zona. Pero ahora que tanto 9527 como la reina habían sido expuestos, fácilmente serían descubiertos si viajaban a la zona de todos los dioses. Entrar en el universo original a través del universo inverso parecía aún más imposible. Como resultado de la ley del espacio, la red oscura tenía un conjunto de reglas, mientras que el universo original era un espacio abierto. Esto significaba que tan pronto como Anne apareciera en el otro lado, Orgots Corporation también podría descubrir su existencia. La situación en este momento dejó a Anne atrapado entre los cinco grandes, por lo que no podía ir a ningún otro lado. A pesar de que la zona tribal era lo suficientemente grande para que todos vivieran, no significa que todos serían felices al hacerlo. Parecía imposible que estas personas se establecieran en algún lugar. Aparte de Iweiwei, ninguno de ellos estaría satisfecho con vivir una vida normal. 9527 suspiró y dijo, tenemos que irnos eventualmente, no es bueno estar atrapados aquí. Una vez que comience una guerra, The All Gods Corporation podría encontrarnos tarde o temprano, y no tenemos las habilidades para luchar. Con ellos todavía. Los ojos de Anne se iluminaron de repente. Señaló un túnel en el mapa y preguntó, ¿dónde está esto? Parece que podemos irnos de aquí sin entrar en contacto con ninguna empresa. 9527 miró hacia donde señalaban y dijo, oh, ese es el túnel de las venas. Es una ruta muy peligrosa por la que nadie había salido con vida antes. A pesar de que la zona maldita está llena de peligro, no es tan peligrosa como ese túnel. La mayoría de las zonas de peligro se conocen en la zona maldita, y en el pasado había una tribu nómada ampliamente conocida como la tribu de los genios. En la zona tribal llamada Sirius. El mapa que ves hoy fue hecho por el jefe de la tribu Sirius, Skilling Wolf. Si dice que esta es una zona muerta, entonces probablemente lo sea. Anne hizo un puchero, reconociendo el nombre de la tribu Sirius. En las leyendas, la tribu había producido la mayor cantidad de exploradores, cada uno de ellos extremadamente talentoso en la investigación. La adición a su hábil jefe que permitió a la tribu crear un mapa tribal tan complicado. Los cinco grandes no tenían el mapa, por lo que no pudieron ingresar a la zona tribal. A partir de esto, puede ver la importancia de la tribu Sirius para todos los residentes de la zona tribal. Desafortunadamente, la tribu Sirius había desaparecido. Algunas personas dijeron que eran una tribu nómada, por lo que no habían querido quedarse en la zona maldita para siempre, y por eso habían seguido adelante. También hubo personas que dijeron que los cinco grandes realmente querían las habilidades de exploración de la tribu Sirius y habían intentado adquirirlas. Cuando Skilling Wolf se negó, fueron asesinados por las cinco grandes corporaciones porque no querían que nadie más tuviera sus habilidades. Al final, la legendaria tribu Sirius desapareció de la noche a la mañana en la zona tribal, lo que significa que los cinco grandes ya no tenían la oportunidad de irrumpir en la zona tribal y que los residentes de la zona tribal no tenían la oportunidad de irse. ¿Qué estás pensando? 9527 vio a Ann pensando y preguntó. Ann dijo, estoy pensando en las personas que secuestraron a Leon Fly y Miguel. Probablemente ya se fueron de la zona tribal, pero si ya se fueron, ¿qué ruta tomaron? 9527 hizo un gesto con la mano y dijo, no sería el túnel de las venas, esa es la ruta muerta clásica. ¿Tal vez tengan algún tipo de relación con uno de los grandes cinco? No podemos pasar por alto esa posibilidad aunque no lo hicieran. Parece que fueran de los cinco grandes. Entonces, ¿cuál fue el riesgo del que hablas al investigar? Ann preguntó a 9527. 9527 frunció el ceño y dijo, los mapas deben ingresarse en drones para que abandone nuestra tribu, y todo lo que descubran será enviado a nosotros a través de la red oscura. Si la señal fue descifrada o los drones fueron capturados por nuestros enemigos, existe una gran posibilidad de que expongamos nuestro campamento base. En el pasado, podía enviar drones cuando quisiera, pero ahora, como probablemente sepa, se han descubierto los scripts ocultos que dejé en el sistema de Orgots Corporation. Es posible que puedan descifrar los datos de los drones. Ann lo pensó y dijo, creo que la exploración sigue siendo muy esencial, especialmente porque nuestra información es bastante limitada mientras estamos en la zona tribal. No es bueno permanecer en la oscuridad sobre lo que está sucediendo en el mundo exterior. Tenga cuidado con esta misión y no permita que los drones se adentren demasiado en los territorios de los Big Fives. Más bien, deberían quedarse en las fronteras. 9527 asintió con la cabeza y dijo, está bien, entonces está decidido. Ann se levantó inmediatamente para salir de la sala de control central, pensando en todas las cosas de las que tenía que ocuparse. Aparte de su práctica diaria, también prestó mucha atención al progreso de la investigación y el desarrollo de los proyectos de Nightwalker, Woo-Jun y Feng Taiji. Juntos estaban desarrollando una nueva generación de armas de guerra más poderosas que es Kicking Bean y Green Masked Beast. Estos serían la base de por qué el equipo de Wolf Fang podría sobrevivir en el reverso del universo. Justo cuando pasaba por la puerta, Ann se topó con K-Lake, que corría hacia él. Le pasó Ann un trozo de papel con palabras y dijo en voz baja, Luoy y Ingrid Weiwei no pudieron encontrar a Xiao Bao y están muy preocupados. Encontré esto en la entrada de nuestra zona después de que un pequeño acorazado cayó. Esta carta y se fue. En estado de shock, Ann abrió la carta inmediatamente, revelando un chip GPS y una línea de palabras. Si quieres que Xiao Bao viva, entonces ven solo. El mensaje era simple y claro, pero cada palabra hizo que Ann se estremeciera hasta los huesos. Sin duda, Xiao Bao ha sido secuestrado nuevamente. Si de nuevo. La vida de Xiao Bao realmente fue una tragedia. Xiao Bao había estado siguiendo a Ye Weiwei y Luoying, quienes estaban bastante atentos y, por lo tanto, encajaban bien para cuidar a Xiao Bao. Además de eso, Luoying tenía la protección del avance, por lo que Ann no pensó que habría ningún problema. Sin embargo, ninguno de ellos había podido evitar el secuestro de Xiao Bao. Un enemigo que se negaba a olvidarte era una de las peores cosas que uno podía conseguir. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Kelly preocupado. ¿Quién sabe sobre esto? Preguntó Ann. Solo nosotros tres por ahora. Kelly dijo. Cuando recibí la carta, vine inmediatamente a buscarte. Ann asintió con la cabeza y dijo en voz baja. No le digas a nadie, especialmente a Luoying o Ye Weiwei. Si descubren que Xiao Bao fue secuestrado, definitivamente se odiarían a sí mismos. En cuanto a las otras personas de nuestro equipo, lo soy. Temen que sean demasiado impulsivos. Si nuestros enemigos definitivamente nos están apuntando, actuar impulsivamente podría lastimar a Xiao Bao. Dejemos esto entre nosotros tres, iré inmediatamente al lugar que especificaron y lo traeré de regreso. ¿Tienes un plan? Preguntó Kelly. No. Ann respondió honestamente. Lo pensaré una vez que llegué. Pero, Kelly estaba preocupado por Ann. Pero Ann dijo obstinadamente. No hay pero. Cosas como esta no pueden ser resueltas por muchas personas. No te preocupes, traeré Blacker, Blue Star y Silver Fox. No pasará nada malo. Kelly miró hacia el 9527. 9527 frunció el ceño y dijo. Ann tiene razón, no es necesariamente más beneficioso si van más personas. Lo más importante ahora es no enojar a nuestros enemigos. Si solo quieren que Ann se vaya, entonces Ann debe ir solo. Yo sospecho que si pueden secuestrar a Xiao Bao de nuestro campo base, es muy probable que tengan algunos espías aquí. Si vamos todos juntos, nuestros enemigos se enterarán de inmediato. Si eso sucede, no solo no podremos salvar a Xiao Bao, lo lastimaríamos. En el caso de que Ann necesite refuerzos, podemos llegar a él en minutos usando la velocidad de la red oscura. Así que sí, acepto dejar ir a Ann porque primero tenemos que salvar la vida de Xiao Bao. Capítulo 398. Encuentro con Solo. Esu Osh la nave estelar de la red oscura llevó a Ann a la entrada de una dimensión. Hace mucho tiempo, esta era la residencia de la legendaria Tribus Sirius. Hacía tiempo que estaba desierto. Había restos de banderas y tablas de piedra que se ven comúnmente en la entrada de las tribus. Ahora todo lo que quedaba era una barrera de energía vacía. Ann bajó de la nave estelar y caminó hacia la barrera. La barrera de energía blanca se abrió automáticamente. Obviamente, alguien lo había estado esperando y observándolo. Ann frunció el ceño ligeramente y luego entró. Un cementerio. La residencia de la Tribus Sirius había sido reemplazada por un cementerio. Las costumbres eran diferentes a las de la Tierra. No hubo grabados en las tumbas. Ninguna de las personas que murieron tenía nombre y las generaciones posteriores no la recordarían. El aire helado sopló y provocó que la dimensión pareciera salvaje y desolada. La tribu de Sirius debería haber sido alabada como la benefactora de todas las tribus. Fueron los primeros que arriesgaron sus vidas para investigar las tierras malditas. Pero después de su destrucción, ninguna tribu se había molestado en visitar las tumbas de su benefactor. Fue un testimonio de la ley de la selva en los territorios tribales. Ann escuchó de repente un fuerte estruendo detrás de él. Cuando miró hacia atrás, la entrada a la dimensión había desaparecido. Ann ya había predicho que la persona que secuestró a Xiao Bao intentaría controlarlo. Por lo tanto, no se sobresaltó, sino que continuó caminando hacia el interior del cementerio. Cuando llegó a una tumba del tamaño de una pequeña montaña, finalmente escuchó la voz del secuestrador. Detente, ordenó la voz. Ann sintió que la voz le sonaba familiar, pero no recordaba dónde la había escuchado antes. Muy bien. Tal como te predije, eres un hombre de palabra. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Si no hubieras venido solo, no hubieras podido entrar a esta dimensión ni ver el pequeño líquido inferior. Prosiguió la voz. Me estaba mirando. Ann pensó en su mente. No fue una hazaña fácil. Como diseñador de la poderosa Orgots Corporation, la defensa de 9527 en el territorio no fue perfecta, pero aún casi imposible de infiltrar. Incluso entonces, el hombre aún conocía todos y cada uno de los movimientos de Ann. Eso fue muy extraño. Ann se preguntó qué tipo de herramienta había utilizado para investigar que incluso engañó a 9527. Sin embargo, a pesar de esto, Ann se sintió aliviado de no haber hablado de este asunto con los demás. Hacerlo pudo haberle hecho daño a Xiao Bao. Ya estoy aquí. ¿Qué quieres? Ann preguntó en voz alta. ¿Qué quiero? La voz se rió a carcajadas. Ann, ya has entrado en la tierra de tu muerte pero sigues siendo tan arrogante. ¿No sabes cómo se escribe la palabra muerte? Ann hizo un puchero y dijo. Basta de hablar. Estoy aquí para cambiarme por Xiao Bao. Déjalo ir. Ja ja ja. Mientras la risa continuaba en la distancia, una figura emergió lentamente de detrás de la tumba más grande. Xiao Bao. Ann vio a Xiao Bao, que estaba en manos del captor desconocido. Era un anciano. Tenía el pelo negro muy largo que casi tocaba el suelo y cubría por completo su rostro. Estaba bien formado y tenía un ritmo poderoso. Xiao Bao estaba en sus brazos y temblaba como un cachorro. El hombre usó sus dedos ásperos para acariciar a Xiao Bao. Xiao Bao solo podía mirar a Ann con impotencia y tenía demasiado miedo para resistirse. En el cuello de Xiao Bao, había un collar dorado que reflejaba una luz fría. Quizás era la forma en que el anciano estaba controlando a Xiao Bao. Xiao Bao era como un niño. Estaba asustado pero también feliz de que Ann hubiera venido solo para salvarlo. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que Ann se había puesto en peligro por su culpa y no podía volver a sentirse feliz. Su boca se torció y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No llores. Juré que nadie te haría daño mientras yo esté vivo. Ann dijo pesadamente con emoción. El sonido de los gritos de Xiao Bao se hizo más fuerte. Era difícil determinar si era por tristeza o culpa. ¿Quieres salvarlo? Piensa en ti primero. He aislado esta dimensión y el líquido inferior está bajo mi control. Sé que estás tratando de idear un plan, pero es mejor que tengas cuidado. ¿Te diste cuenta del collar dorado? ¿En su cuello? Si chasqueo los dedos o si te acercas a menos de 10 metros, el collar explotará y volará a este chico en un millón de pedazos. Créeme. No querrías ver un líquido muerto debajo. Ann apretó los dientes. Te creo. ¿Pero qué quieres? Si dudo, soy un cobarde. Ja 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 el extraño hombre de pelo largo se rió salvajemente. Señaló Ann y dijo. Eres duro. Si quieres ser directo, también te lo diré directamente. Lo que quiero es muy simple. Quiero que mueras. No matado fácilmente, sino torturado hasta la muerte. De ahora en adelante, no puedes defenderte o usar la pluma voladora. Si lo haces, este niño será enterrado contigo. Te prometo. Ann no dudó. Respondió en voz alta al hombre. Antes de llegar a este lugar, ya había considerado los peores resultados posibles. Todo lo que el anciano había pedido era que Ann no se defendiera. Ann no necesitó tiempo para pensar antes de aceptar. Xiao Bao finalmente dejó escapar sus gritos. Había visto las crueles demandas que Ann había aceptado para salvarlo. Ya no pudo contener sus gritos. Sintió que él mismo había hecho daño a Ann. Pero ese era Ann. Un guerrero que se originó en un pequeño planeta como la Tierra. ¿Fue la razón de sus logros su único superpoder? ¿Sus fuertes talentos? ¿O su inteligencia y sus planes? No. Las dos cosas más importantes para un guerrero eran mantener las palabras de uno y ser leal a sus hermanos y camaradas. El grupo de hermanos de Ann no se asociaba con él por su talento sino por su carácter fuerte y la lealtad que les mostraba. Ya sea una persona o un líquido inferior, cuando era necesario, Ann daría un paso adelante valientemente sin importar las consecuencias. ¿Sabes quién soy? Al otro lado de la gran tumba, sonó otra voz. La voz era más joven y fría. Ann miró al hombre que había aparecido más tarde y dijo a la ligera. Aunque nunca te había visto antes, creo que eres el león 6 de la tribu del grifo. Nunca nos hemos conocido. ¿Cómo lo supiste? León 6 preguntó con curiosidad. Es simple. Usas la insignia de oro del león al lado de la tribu gripón. Por lo que sé, las otras personas que usan esto han desaparecido o han muerto. Ann dijo con voz profunda. La voz de león 6 se volvió fría, como ya sabes quién soy, puedes predecir lo que voy a hacer a continuación. Estoy buscando venganza y usaré tu sangre para adorar a mi tribu y clan. Resucita. Mátalo. Todos ustedes que han estado en un sueño profundo. Resucitar. Ann quedó aturdido. Esta parecía ser la técnica de Leon Fly y Miguel para resucitar a los muertos. Podría ser que Leon 6 estaba tratando de Gungle antes de que Ann pudiera reaccionar, apareció el peor resultado. Los brazos de los esqueletos aparecieron de las tumbas sin nombre y se levantaron del suelo. Esqueletos enteros habían salido de sus tumbas. Leon 6 tenía la misma luz negra que apareció en Leon Fly y Miguel. Fue una luz mágica que resucitó a los muertos en el campo de batalla. Leon 6 había dado un paso más. Había resucitado esqueletos en lugar de cadáveres. Todos sabían que un guerrero fuerte nunca muere de verdad. Estas tumbas se llenaron con los cuerpos de los guerreros muertos de la tribu Sirius. Aunque no eran todopoderosos, la acumulación de la fuente de energía y los muchos años de entrenamiento proporcionaron a sus esqueletos una fuerza mucho más potente que la de la gente común. Incluso si habían estado enterrados durante muchos siglos, sólo su carne se había descompuesto. Sus esqueletos, que habían estado enterrados detrás de la tumba más grande, seguían siendo tan motíferos como un guerrero hábil. Más duro que el acero. 1-2-3-4. Numerosos esqueletos fueron resucitados bajo el testamento de Leon 6. Eran los guerreros más fuertes de la tribu y los guerreros más hábiles de la historia. Incluso si se hubieran convertido en esqueletos, seguían siendo poderosos. Leon 6 jadeaba por respirar. Todavía era joven e inexperto. Resucitar estos esqueletos le había quitado mucho. Sin embargo, los ojos de Leon 6 todavía estaban brillantes y sedientos de venganza. Era una sed que no se apagaría hasta que Ann muriera. Una vez que comenzó el ataque, Ann se dio cuenta de que esta era la situación más desesperada que había enfrentado. Desde que había comenzado a pelear, el talento de Ann y su trayectoria única habían permitido que sus habilidades de combate crecieran a una velocidad increíble. En su mayor parte, era Ann quien descargaba las palizas sobre los demás. Rara vez el mismo había recibido palizas. Pero hoy, no pudo evitar los ataques tan fácilmente y solo pudo esquivar usando sus movimientos Pat of Yao. Por cada segundo que pasaba, Ann podía sentir innumerables garras acercándose a él. Con el aumento del número de enemigos esqueléticos, la situación de Ann se volvió cada vez más difícil. Ya era difícil esquivarlo sin atacar. Ann ahora se enfrentaba a una enorme cantidad de enemigos que tenían un agudo sentido del olfato y practicaban el juicio en combate. Los guerreros resucitados de la tribu Sirius fueron los guerreros más fuertes en la historia de la tribu. Aparte de su capacidad de combate, su juicio durante la batalla también fue mejor que otros. Incluso si los pasos de Ann eran difíciles de predecir, la presión de tantos ataques enemigos hizo que gradualmente se sintiera más cansado. Ann quería matar al extraño hombre de pelo largo y al león 6 para poner fin a esta situación. Pero no pudo hacer eso. Ni siquiera podía acercarse a 10 metros de ellos o el collar de Xiao Bao explotaría. Ese fue un final que Ann no pudo aceptar. Hengzi la garra afilada dejó un rastro sangriento en el rostro de Ann, pero Ann no emitió ningún sonido. Hengzi una garra apareció del subsuelo y agarró a Ann por el tobillo. La sangre brotó y Ann empezó a cojear. Hasta el final, no se rendiría. Prometiste proteger a Xiao Bao. Si ni siquiera puedes hacer eso, ¿cómo puedes considerarte un hombre? Ann se advirtió a sí mismo. No se resistiría, incluso si estuviera cubierto de cortes y magulladuras, no se rendiría. A los ojos de estas personas, las promesas no son nada. Nunca cumplen sus promesas y piensan que quienes las cumplen son tontos. Ann lucharía por su planeta natal hasta que estuviera cubierto de heridas. Al hacer esto, podría luchar por sus hermanos derramando su propia sangre. Ann no se retractaría de sus promesas, incluso si la gente se burlaba de él por llevar una vida agotadora. En la mente de Ann, uno tenía que vivir por las cosas que más le importaban. Si uno ni siquiera pudiera cumplir sus promesas, sería una vida sin sentido. Incluso si la gente pensaba que Ann era un tonto, Ann estaba dispuesto a ser tonto. Si pensaba que valía la pena, ¿por qué le importarían las opiniones de los demás? Era su vida. No vino aquí para escuchar las opiniones de otras personas. Pasó una hora, el suelo estaba salpicado de sangre. Dos horas después, el cuerpo de Ann estaba cubierto de heridas. Tres horas después, más de diez mil esqueletos rodearon a Ann. Ann se balanceaba pero se negaba a caer. Sus ojos todavía estaban brillantes y pensativos, no había señales de que se fuera a rendir. Perseverar. Perseverar. Capítulo 399. El lobo aullador del cielo resucitado. En este momento, incluso el rey de tres ojos y el león seis, que odiaban absolutamente a Ann, tenían la boca abierta. Finalmente lo entiendo. El rey de tres ojos suspiró y dijo, con tal talento y superpoderes únicos, Ann debería ser conocido como geniusano legendarian. Pero es conocido como touc boneann. Este es su rasgo más grande. Uno no lo entendería si no lo presenciaran. Si no fuéramos enemigos, creo, lo admiraría. León Six no habló, sus cejas se volvieron más fruncidas. No podía entender, cuál era el poder que estaba apoyando a Ann. Mientras tanto, los gritos de desesperación de Xiao Bao se habían transformado en una furia resuelta. Esta fue una lección profunda. Ann estaba usando su vida para demostrar qué tipo de persona era digna de convertirse en un verdadero guerrero. Era muy difícil cambiar la personalidad de una persona sin la cantidad adecuada de tiempo requerido. Pero la fuerte voluntad de Ann hoy dejó una huella en Xiao Bao. En silencio plantó una semilla de perseverancia en su corazón y algún día influiría en su vida. En la marca lunar de Ann, Black Egg pensó que se estaba volviendo loco. Debido a su historia de compartir energía vital, Ann y Black Egg tenían una conexión espiritual especial. Ann pudo detectar la inquietud de Black Egg. Black Egg quería acabar con todo. Ya no podía quedarse mirando. Las heridas de Ann hicieron que Huevo Negro tuviera sed de la sangre del León 6 y del Rey de los Tres Ojos. Esta fue la segunda lección de Black Egg. Para la primera lección, Black Egg entendió que las bestias y los humanos podían establecer una amistad que era más fuerte que la muerte. Esta fue la lección que Ghost Cloud y Demon Cloud le enseñaron con sus vidas. Esta segunda lección le enseñó a Black Egg la razón por la que Ghost Cloud y Demon Cloud sacrificaron sus vidas para completar las órdenes de Ann. Ann los protegería hasta su último aliento. Sin lugar a dudas, si el secuestrado hoy fuera Black Egg y no Xiao Bao, las acciones de Ann serían las mismas. Esto era inaceptable para Black Egg. ¿Cómo pudo Ann ser tan estúpido? ¿Por qué trataba tan bien a los demás? Podría dejar morir a Xiao Bao. Eso es mejor que morir él mismo, ¿verdad? Las bestias tenían un sentido innato para evitar el peligro. El espíritu de Ann de defender a Xiao Bao hasta su muerte anuló por completo la visión del mundo de Black Egg. De repente se sintió abrumado al darse cuenta de que había sido tan egoísta, tonto e inferior en el pasado. Incluso la criatura más insignificante no querría vivir una vida inferior, y mucho menos el orgulloso huevo negro. Déjame salir. Quiero matarlos. Mátalos. Black Egg ya no podía seguir mirando, cada mancha de sangre en Ann era como experimentar la tortura él mismo y causaba que su visión del mundo colapsara. En realidad, Black Egg ya había ayudado a Ann. La capacidad de Ann para esquivar en esta batalla fue el regalo de Black Egg para Ann. Durante las batallas que Ann tuvo con Black Egg, Ann ya había experimentado una evolución asombrosa. Déjame liberar más del ejército de esqueletos. Gritó Leon 6. No te detengas. Dijo el rey de tres ojos. ¿Qué dijiste? Leon 6 no podía creer lo que oía y volvió a preguntar. Dije detente. No podrás matar a Ann así. Dijo el rey de tres ojos. Leon 6 ordenó a regañadientes que el ejército de esqueletos se detuviera y le dio a Ann un tiempo valioso para respirar. Ann jadeó para respirar y la sangre goteó libremente por su cuerpo. Pero se negó a darse por vencido. ¿Tu nombre es Ann? El rey de los tres ojos preguntó de repente con una voz extraña. Ann sonrió con la boca ensangrentada y dijo a la ligera. Ann. Mira y ve quién soy. Dijo el rey de tres ojos y levantó su largo cabello. Ann levantó la cabeza y vio un rostro que lo dejó con una profunda impresión. Sus rasgos eran afilados como si estuvieran tallados y en su frente había un ojo cerrado. ¿Rey de tres ojos? Preguntó Ann. Sí. Soy el rey de la raza de los tres ojos. Mi nombre es Fancy, el poseedor del ojo de la reencarnación. Dijo el rey de tres ojos. Así que el nombre del rey de los tres ojos es Fancy. Ann pensó en su mente. El nombre del rey de los tres ojos no ayudaría a su situación actual. El rey de los tres ojos dijo con voz profunda. Tú eres un guerrero y yo soy un guerrero. Siempre tengo respeto hacia un verdadero guerrero, así que quería saludarte antes de tu muerte. Un placer conocerte. Ann se echó unas pastillas a la boca. A diferencia del pasado, estos venenos ya no tenían un efecto sorprendente en Ann. Sin embargo, todavía fueron efectivos para recuperar su fuerza física y detener el flujo de sangre. El rey de los tres ojos dijo en voz baja. Ann. ¿Sabes por qué te pedí que vinieras aquí? Ann respondió. Es porque muchos esqueletos de los guerreros de Sirius están enterrados aquí. Tengo que admitir que estos guerreros de la tribu Sirius son muy buenos para aprovechar las oportunidades y son más astutos que muchos de los enemigos a los que me he enfrentado. El rey de tres ojos sonrió y negó con la cabeza, desafortunadamente, solo tienes razón en parte. Al igual que lo que dije en el pasado, mi tercer ojo se llama ojo de la reencarnación. No solo puede ver todo en el mundo, sino también descubrir vidas pasadas y presentes. La tumba más grande aquí pertenece a Skiouling Wolf, el dios de la tribu. ¿Lobo aullador del cielo ya ha muerto? Ann preguntó aturdido. Incluso León Six se sorprendió. Él tampoco sabía que el legendario lobo aullador del cielo ya había muerto. El rey de los tres ojos dijo. Sí. Lobo aullador del cielo ya ha muerto. El ojo del renacimiento no me mentiría. Te pedí que vinieras aquí porque podía confiar en él. A continuación, le pediré al León Six que resucite el cuerpo del lobo aullador del cielo. Luego, morirás y Xiao Bao también morirá. No planeo cumplir mi promesa de dejarlo ir. La sangre de Xiao Bao es un ingrediente precioso. Eso me ayudará a llegar a un nivel superior. Admiro a los verdaderos guerreros y tú eres uno. Por eso te cuento todo antes de morir. Además, tu cuerpo y el de Xiao Bao no se mantendrán como están. Quemaré tus cuerpos y esparciré tus cenizas. Esta es la costumbre de la raza de los tres ojos. Espero que no te importe. La verdad fue cruel. Ann apretó los dientes y vomitó una botaneada de sangre en el suelo. León Six parecía impaciente. Si pudiera resucitar al lobo aullador del cielo, sería de gran ayuda para él. No importa cuán fuerte fuera el carácter de Ann, aún moriría. No detecto ningún cuerpo que pueda resucitar en esta tumba. León Six dijo después de intentarlo. El rey de tres ojos levantó la mano y saludó con fuerza. Una extraña luz dividió verticalmente la tumba, esparciendo miles de pedazos de arena. ¿Qué te parece ahora? Preguntó el rey de los tres ojos. ¿Sí? Hay un cuerpo. Es tan fuerte. Lobo aullador del cielo es incluso más fuerte de lo que imaginaba. Espera tu muerte, Ann. León Six gritó emocionado. Luz negra emitida por el cuerpo de León Six. El suelo empezó a temblar. Comenzó como un temblor leve pero se convirtió en un rugido como si las montañas se estuvieran partiendo. Auge. Un sonido surgió del interior de la tumba. A continuación, Ann vio un esqueleto atado a una armadura. Había un par de ojos verdes como de lobo. Después de siglos, los ojos todavía estaban vivos. Era el lobo aullador del cielo. El líder de la tribu más fuerte en la historia de la región de la tribu. Había sido resucitado por León Six con el único legado del clan no muerto. A diferencia de los otros esqueletos, los ojos del esqueleto de Skowling Wolf brillaban con llamas verdes. Fue como el legendario fuego fantasma. Cuando abrió la boca para aullar, las llamas también estaban en su boca. Un fuerte olor a muerte rodeó a Ann. El aumento de energía dificultaba la respiración de Ann. Ann no conocía el nivel de lobo aullador del cielo, pero sabía que incluso cuando se había enfrentado al dios de la guerra Sima Unfen, no había sentido una fuerza tan dominante. El nivel del legendario lobo aullador del cielo está en el pináculo del super señor de la guerra. Ann pensó en su corazón. Realmente fue una situación desesperada. Ann ya estaba muy agobiado. Pero ahora, además de las decenas de miles de guerreros de la tribu Sirius, estaba Skowling Wolf que estaba en el nivel del super señor de la guerra. Además, Ann no pudo defenderse. En el momento en que Ann se defendiera, Xiao Bao moriría. Déjame salir. Déjame salir. Cuando Blackheck sintió que Ann estaba al borde de la muerte, Blackheck se volvió loco. Casi le suplicó a Ann que lo dejara en libertad. Preferiría luchar con su vida para ayudar a Ann a defenderse de estos monstruos aterradores que ver morir a Ann. En cuanto a la razón, incluso el propio Blackheck no lo entendió. Solo sabía que no deseaba ver morir a Ann. Ann no podía morir. Preferiría morir él mismo. En cuanto a la leal estrella azul, Ann sabía que corría furiosamente en círculos en la marca lunar, sin saber qué más hacer en absoluto. Este tipo también se estaba volviendo loco. Pero Ann todavía no soltó Blackheck o Blue Star, a pesar de que era muy peligroso y podría morir aquí. Antes de que se diera cuenta, Ann estaba volando. Era la superpotencia de teletransportación. Ann escuchó su costilla crujir y, al mismo tiempo, entendió por qué Skewling Wolf podía lograr cosas que otros no podían. La teletransportación era una combinación aterradora de superpoderes espaciales y de velocidad. Le permitió a Skewling Wolf llegar instantáneamente a su presa, matarla y evitar el peligro de inmediato. Si Si Mounfen era el hombre más fuerte de la galaxia, Skewling Wolf era el guerrero más fuerte en la región tribal de la Red Oscura. Su único ataque había dejado a Ann con una profunda impresión de sus poderes. Ann podía sentir que volaba por el aire. El brutal ataque de Skewling Wolf lo había hecho escapar de la gravedad por un corto tiempo. Ann torció su cuerpo con dificultad en el aire y trató de aterrizar con seguridad. Pero antes de que pudiera completar su movimiento en el aire, el segundo brutal ataque cayó sobre él. Esta vez, Ann fue golpeado ferozmente contra el suelo. Se formó un agujero profundo en el suelo. Fue un testimonio de la fuerza bruta de la teletransportación de Skewling Wolf. Lobo aullador del cielo se quedó perfectamente quieto junto al agujero. ¿A qué está esperando? El rey de los tres ojos preguntó con curiosidad. Lo estoy instando a que ataque, pero extrañamente, parece haber perdido el objetivo. León 6 estaba desconcertado. ¿Perdiste el objetivo? El rey de tres ojos se tocó rápidamente el ojo en la frente. Luego saltó en estado de shock. Ya no puedo verlo. Exclamó el rey de los tres ojos. Para el rey de los tres ojos que tenía los poderes del ojo de la reencarnación, esto era inaceptable. ¿Su ojo había dejado de funcionar? El rey de tres ojos y el león 6 aceleraron hacia la cueva en la que Ann había desaparecido. La cueva estaba oscura y polvorienta. Debajo de la entrada de la cueva había un refugio de metal. Cuando Ann cayó, atravesó el refugio y entró en un extraño tubo de metal. Fue el tubo lo que hizo que Skewling Wolf perdiera el objetivo y que el ojo de la reencarnación fuera ineficaz. Dos hombres y un cuerpo esquelético saltaron juntos. Debajo del tubo que reflejaba una luz plateada, había un charco de sangre. La sangre pertenecía a Ann. Sin embargo, aparte de la sangre fresca, no se veía el cuerpo de Ann. El rey de tres ojos dejó escapar un suspiro. Miró los alrededores del extraño tubo. Estaba vacío y silencioso. Nadie sabía a dónde conducía. El rey de tres ojos pensó y dijo con voz pesada. Este debe ser el refugio que el lobo aullador del cielo había dejado atrás. Maldita sea. Incluso con mi ojo de renacimiento, no me di cuenta de que existía tal mecanismo en esta dimensión. León 6 frunció los labios y dijo. Solo quiero saber, ¿a dónde fue Ann? Capítulo 400. La segunda persona que puede teletransportarse. Cuando Ann se estrelló contra el suelo, su cuerpo estaba lleno de dolor, pero su mente aún estaba clara. Plop inesperadamente, Ann sintió que su cuerpo se detenía repentinamente como si golpeara una pared, y luego cayó en una larga tubería de metal. La primera reacción de Ann, por supuesto, fue prepararse para el aterrizaje. Su cuerpo comenzó a retorcerse en el aire. Esuosh de repente una fuerza extraña y poderosa surgió de esta tubería de metal y se llevó a Ann en un abrir y cerrar de ojos. Esuosh de suosh Esuosh Ann sintió el agarre de un poderoso brazo a su alrededor. Esta persona viajó rápidamente con Ann, moviéndose de una manera extraña que Ann nunca había experimentado en su vida, no corriendo, sino saltando. Cada salto alcanzaba 2.000 metros. Los intervalos entre saltos eran simplemente una décima de segundo. Es teletransportación. Es teletransportación de nuevo. Ann pensó completamente asombrado. Esta persona que lo llevó a teletransportarse obviamente no era la resurrección de Skowling Wolf, que dejó solo esqueletos. Esta persona era de verdad de carne y hueso, y Ann incluso podía escuchar los latidos de su corazón. Esuosh Ann sintió que lo colocaban sobre una fría plataforma de piedra. Un rostro pálido resultante de la falta de luz solar lo miraba con curiosidad. Parecía tener unos 20 años, con un rostro cuadrado y rasgos faciales normales. La característica más notable fue probablemente su amplia mandíbula. Las personas con este tipo de mandíbula a menudo tenían una mordida fuerte y eran buenas para morder huesos. No te muevas. Le dijo el extraño a Ann. Luego sacó una pequeña botella amarilla y roció un poco de polvo blanco sobre las heridas de Ann. Después de un dolor agudo, los lugares donde Ann había sido arañado comenzaron a sanar rápidamente. La eficacia de la droga entró en su sangre y comenzó a trabajar en sus huesos. La fractura de costilla en su pecho se sentía entumecida, una señal de que los huesos comenzaban a sanar. Esto sorprendió incluso a Ann. De hecho, las técnicas de envenenamiento y la farmacología estaban interconectadas. Habiendo aprendido las técnicas de veneno, Ann ciertamente sabía que incluso el mejor medicamento elaborado por Nightwalker no habría podido curar sus heridas externas en tan poco tiempo. ¿Podría ser esta persona el maestro farmacológico oculto? Parecía tan joven, pero podría ser un genio aún más talentoso que Nightwalker. Además de esto, también podría teletransportarse. ¡Qué superpoder más loco! Está bien, trata de ver si aún te duelen el brazo y el pecho. Preguntó este hombre misterioso con una voz amable. Ann se sentó, movió el brazo como le habían dicho y asintió con aprobación, diciendo. No es demasiado doloroso y las costillas se están curando rápidamente. ¿Quién eres? Soy el bosque de los aullidos. Dijo el hombre. ¿Tu apellido es Owling, y puedes teletransportarte? ¿Eres el hijo de Skiowling Wolf? Ann preguntó con voz sorprendida. No su hijo, sino el tataranieto de su sobrino. Respondió el bosque de los aullidos. Este hombre no parecía ser astuto de ninguna manera. Mientras Ann le hacía preguntas, Owling Forest respondió con sinceridad, con una mirada franca en los ojos. Ann sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Había sido un día tan extraño, comenzando cuando Ann fue golpeado primero por el lobo aullador celestial resucitado, y luego salvado por un tataranieto del sobrino del lobo aullador celestial. Era una historia casi demasiado caótica para comprender. ¿Por qué me salvaste? Preguntó Ann. ¿Por qué eres un buen chico? Owling Forest dijo en voz alta. Vi lo valiente que eras, pero te golpeaban así. No podía soportar eso. Me sentiría mal si no te salvara. Esos bastardos resucitaron a mi tatarabuelo. Si pudiera ver esto. Desde el cielo, nunca los perdonaría. ¿Qué es este lugar entonces? Preguntó Ann, continuando con sus intentos de darle sentido a la cadena de eventos que habían ocurrido. Es la tumba de mi tío tatarabuelo. No te preocupes, no pueden encontrarte. La tumba está hecha de metal visible mezclado con materia oscura. Es una lástima que el viejo dañara la capa exterior de la tumba. De lo contrario, no habrían encontrado el cuerpo de mi tío tatarabuelo en absoluto. Es culpa suya. Ann miró a su alrededor. El metal utilizado para construir esta tubería subterránea era una forma que nunca había visto. ¿Metal visible mezclado con materia oscura? Esta era la primera vez que Ann había oído hablar de algo como esto. ¿Acabas de decir que el anciano dañó la tumba? Oh, ese es mi maestro. También me dio la medicina que solía curarte. Mi madre murió cuando yo nací. Ese extraño anciano visitó a mi tío abuelo. Él me salvó y me crió. Como propio. Aunque excéntrico, es muy capaz. Nadie pudo encontrar la tumba de mi tío abuelo sino él. Desafortunadamente, no encontró la entrada y se apresuró a entrar directamente, lo que causó algunos daños. Luego, el otro anciano con tres ojos encontró el cuerpo de mi tío abuelo. Si el metal visible no hubiera sido dañado, nadie lo habría encontrado fuera. El tío abuelo dijo una vez que, al construir esta fortaleza subterránea, lo que más odiaba en su vida era la capacidad de supervisión. Porque esta capacidad de supervisión podía observarlo desde lejos, incluso si estaba en el baño. Así que el tío abuelo construyó esta fortaleza subterránea con precioso metal fisionable. No sólo vivió aquí, sino que fue enterrado aquí después de su muerte. Dijo el bosque de los aullidos. Anne asintió, el ojo de la reencarnación del rey de tres ojos era realmente muy molesto. Conocía cada movimiento de Anne con claridad, atrapándolo en la pasividad. Si tan sólo tuviera algo de metal fisionable. Owling Forest notó que la mano izquierda de Anne golpeaba rítmicamente, como si estuviera pasando algún tipo de señal que no entendía. Al mirar la mano de Anne, Owling Forest lo encontró bastante extraño. Anne venido a por nosotros. Anne murmuró de repente. Leon Six controla una gran cantidad de guerreros resucitados de la tribu Sirius. Son los mejores exploradores. Owling Forest encontró increíble el conocimiento de Anne y preguntó sorprendido. ¿Cómo sabes esto? Anne respondió a la ligera. Aunque soy terco, no me gusta morir. Así que preparé un pequeño truco. Por supuesto, mi método no era tan avanzado como este metal visible. Si tuviera esto antes, esos dos no habrían sobrevivido tanto tiempo. De todos modos, no es el momento de hablar de esto ahora. Tengo una cosa que preguntar. ¿Dijiste que los odías por mover el esqueleto de tu tío abuelo? ¿Sí? Owling Forest sintió con firmeza, con los ojos llenos de ira. Anne murmuró. Tengo una idea de cómo matar a esos dos tipos. Pero para que esta idea funcione, necesito tu ayuda. Para ser honesto, esto es muy arriesgado y puedes resultar herido o morir. Está bien, mientras pueda matar a estos dos tipos que controlan el fantasma de mi tío abuelo, estoy dispuesto a ayudar. Shaolin dijo firmemente como un niño tonto. ¿Realmente no quieres pensarlo más? Anne frunció el ceño y preguntó. No hay necesidad de pensarlo. Sé lo que hiciste para salvar a Liquidneter. Eres un verdadero guerrero y te admiro. Te escucharé. Owling Forest se palmeó el pecho y dijo. Owling Forest era humilde y leal. Nacido y aquí, no había experimentado las formas complicadas del mundo. Ayudó a Anne por la misma razón por la que lo había salvado. Ver la batalla de Anne había dado lugar a una pasión hirviente dentro de él, lo que hizo que respetara a Anne desde el fondo de su corazón. Anne lo miró en silencio durante varios segundos y luego murmuró. Genial, dime tu distancia de salto. Desde 1500 metros, hasta 1650 metros. Respondió el bosque de los aullidos. Eso es bastante bueno, además de tu habilidad para teletransportarte. Anne dijo con entusiasmo. Primero tenemos que encontrar un área abierta que no sea demasiado pequeña pero tampoco demasiado grande. 500 metros de diámetro es lo más adecuado, con muchos canales secretos para esconderse. ¿Existe tal lugar en la base? Preguntó Anne. Owling Forest pensó por un momento y dijo. Sí, en el siguiente piso de la biblioteca de mi tío abuelo. La estantería es del tipo que se levanta y generalmente está vacía. Necesitamos encender el órgano para levantar los estantes al suelo. Hay también un canal principal y siete canales secretos para que mi tío abuelo pudiera entrar a la biblioteca desde cualquier dirección. Suena bien, iremos allí. Anne dijo mientras sus ojos se ensanchaban. Esuoshe es cierto que la teletransportación era un superpoder fascinante. Anne calculó mentalmente que Owling Forest podía moverse 12 veces por segundo, y cada distancia en línea recta alcanzaba los 1500 metros. Como una presentación de diapositivas donde las imágenes siguen parpadeando, Anne veía una escena completamente diferente cada vez que parpadeaba. En un abrir y cerrar de ojos, Owling Forest llevó a Anne a la biblioteca favorita de Ski Owling Wolf. Era como si Anne estuviera en un sueño, y no estaba seguro de cómo había llegado aquí exactamente. La estantería todavía estaba debajo del suelo. Todavía no se había planteado. Parecía muy vacío. Anne le pidió a Owling Forest que le indicara la ubicación de los otros canales secretos. Luego, después de pensarlo un poco, decidió que el escondite de Owling Forest sería el túnel secreto detrás de la puerta principal. Escóndete allí y espera mi señal. Anne explicó lo que quería que hiciera Owling Forest de la manera más simple y rápida posible. Esta era una estrategia extremadamente complicada, y en cuanto a si Owling Forest podía entender sus intenciones en tan poco tiempo, Anne no podía estar seguro. Sólo podía hacer su mejor esfuerzo. Aunque honesto y leal, Owling Forest no era estúpido. Bajó la cabeza, lo pensó y de repente se dio cuenta de lo que estaba planeando Anne, diciendo. Entiendo. ¿Pero qué te pasa si hago lo que dices? Anne murmuró. No te preocupes, no tendré ningún problema. Lo más importante es el tiempo. Debes ser paciente antes de que dé cualquier señal. Pase lo que pase, no puedes presentarte. Todo depende de ti. Para determinar si podemos ganar esta batalla. Las serias palabras de Anne hicieron que Owling Forest se sintiera extremadamente presionado. Sin embargo, hizo todo lo posible por asentir con calma. Se oían pasos desde la distancia. No es de extrañar que la tribu Sirius fuera conocida por tener los exploradores más fuertes. Incluso como esqueletos, los exploradores de la tribu Sirius se las habían arreglado para localizarlos rápidamente y perseguirlos aquí. Ve, por favor. Anne le dijo a Owling Forest con una voz sincera, agitando la mano con fuerza. Tengo esto cubierto. Sólo preocúpate por cuidarte. Owling Forest le dijo a Anne, mordiéndose el labio. Luego desapareció en el centro de la biblioteca. En la oscuridad, los guerreros esqueletos se acercaron gradualmente. Al entrar en la biblioteca, no se apresuraron a atacar a Anne, sino que lo rodearon a instancias de León 6. En este pasaje vinieron tres figuras, y no eran otras que el León 6, el dios de los tres ojos y el lobo aullador del cielo resucitado. ¡Qué formación tan aterradora! Cualquiera de ellos sólo habría sido lo suficientemente complicado para que Anne lo manejara. Pero ahora no sólo eran un poder combinado, sino que también controlaban el punto débil de Anne, Xiao Bao. De hecho, esta batalla iba a ser extremadamente difícil. ¡Corre! ¡Sigue corriendo! ¿Por qué no estás corriendo? León 6 preguntó en un tono sarcástico desde la distancia. Anne negó levemente con la cabeza y dijo, estoy cansado. No quiero correr más. El rey de tres ojos miró a su alrededor y dijo con insatisfacción, no me gusta estar aquí. Ese extraño metal bloquea el poder de mi ojo de reencarnación. Mátalo rápidamente para que podamos volver a la superficie. León 6 frunció el ceño y dijo, no he descubierto cómo se las arregló para escapar en este momento. ¿Tiene algún poder que no conocemos? No importa, deja que Skewling Wolf lo mate. King de tres ojos dijo en un tono impaciente. Era obvio lo incómodo que se sentía aquí. León 6 se sintió deprimido en su corazón. Habían acordado ser aliados, pero se sentía el seguidor del rey de los tres ojos. Pero también entendió que no funcionaría sin el rey de los tres ojos, por lo que estaba listo para ejecutar la orden de permitir que Skewling Wolf matara a Anne de una vez. En ese momento, de repente escuchó la voz de Anne. Oscuridad, vacío. Silbido el león 6 y el rey de los tres ojos levantaron la cabeza simultáneamente, sólo para ver que los ojos de Anne se habían vuelto negros. Había algo en ese color negro que era profundamente inquietante, como si esos ojos pertenecieran a un demonio. Durante esta transformación física, la mano derecha de Anne se abrió en algún momento. Capítulo 401. Cinco cartas ocultas. Dominio del vacío abierto. Anne había decidido defenderse. Como el poder más opresivo de la historia, el dominio del vacío eliminó instantáneamente las superhabilidades de León 6. Pero el rey de los tres ojos era especial. Su ojo de la reencarnación no era una supercapacidad, sino una verdadera mutación genética. Era una forma de variación fisiológica, por lo que el dominio del vacío no pudo evitar que usara el tercer ojo. El impulso de Anne se disparó cuando su coerción y su intención asesina inundaron la biblioteca. Anne no era un soldado novato, era un señor de la guerra medio cercano al superior. Su índice de energía de la fuente estaba por encima de León 6 pero por debajo de Treyekin. El campo de batalla se intensificó y Anne sostuvo su mano izquierda detrás, listo para recuperar el arco de plumas voladoras en cualquier momento. Su mano derecha abierta indicaba su voluntad de luchar, y esta vez no estaba bromeando. Anne examinó al León 6 y al rey de los tres ojos con sus extraños ojos negros. Estaba completamente en silencio mientras se escuchaba la calma antes de la tormenta y la caída de un alfiler. De repente León 6 se rió a carcajadas. ¿Crees que perderé el control de estos esqueletos al quitar mis superhabilidades? 6 sonrió, entonces estás equivocado. El clan de los no muertos poseemos una energía de oscuridad natural que se asemeja a la de los esqueletos. Para ello somos una familia. Si usaras Void Domain antes de que reencarnara a Skewling Wolf, entonces tal vez no podría controlarlo. Pero ahora es demasiado tarde, ya que he terminado mis preparativos, y no importa si me quitas mis superhabilidades. Anne le creyó porque vio la verdadera forma de Leon Flying Eagle. Una criatura inteligente parecida a un demonio de tono negro con olor a muertos vivientes. Incluso sin sus superhabilidades, estos miembros del clan no muerto pueden tomar el control de los esqueletos. El rey de tres ojos frotó su mano contra el tembloroso Xiao Bao. Estaba confundido pero todavía amenazaba a Anne, ¿decidiste renunciar a este pequeño? Es la decisión correcta porque eres incapaz de rescatarlo de mí. Lástima que es demasiado tarde, ya moví la entrada de la dimensión. Nadie podría responder incluso si llamas para pedir ayuda. Entonces, ¿qué pasa si tienes una superhabilidad única? Bahán ignoró a estos dos, su mano izquierda sacó el arco de plumas voladoras en una cámara lenta como una película. León 6 y el rey de tres ojos sintieron una presión extrema cuando el arco apareció en la mano de Anne. La intuición de un soldado de alto nivel era aguda y combinada con la falta de voluntad de Anne para ocultar su intención, había una clara indicación de que Anne estaba listo para comprometerse completamente con esta batalla. Si Anne no pudo salvar a Xiao Bao, que así sea. Intentaría quitar tantas vidas como pudiera antes de ser asesinado. El rey de los tres ojos estudió a Anne y supo que no era la persona amable e inteligente que parecía ser. En cambio, Anne era un loco loco cuando estaba enojado. A lo largo de los años de batalla, Anne consiguió el nombre de más duro por su implacable estilo de ataque. Sería problemático si a Anne no le importara la vida de Xiao Bao y estuviera decidido a luchar hasta la muerte. León 6 estaba nervioso. El dominio del vacío de Anne no era completamente funcional, pero aún limitaba su capacidad para controlar el ejército de esqueletos. León 6 solo podía confiar en su herencia ancestral para controlar al Skulling Wolf, lo que reducía significativamente sus poderes de lucha. La ventaja del clan no muerto era el control de campo, por lo que no será rival para el estilo de lucha de tipo super violento de Anne en combate cuerpo a cuerpo. Después de algunos pensamientos, León 6 abrió la boca, ¿lo has pensado bien? No puedes ganar por ti mismo. Anne respondió con calma. ¿Quieres ganarme con tus números? Eso es. Echa un vistazo a tu alrededor, ¿estás rodeado, tonto? Seis gritaron. Anne estaba allí, su mano izquierda se movía muy lentamente como la máquina más precisa para montar el arco de plumas voladoras. Con su mano derecha, hizo un gesto lento pero tranquilo para abrir el arco. Por supuesto, estos fueron movimientos bien calculados por Anne. ¿Por qué la cámara super lenta? Según la psicología, la cámara lenta no desencadenará las reacciones del enemigo y hará que parezca menos dañino de lo que realmente podría ser. Si Anne saca el arco lo más rápido que puede, desencadenaría la reacción de estos soldados. Todos los soldados de alto nivel sabían que las batallas se libraban en base a reacciones. Cuando un enemigo te golpeó, antes de que tu cerebro pudiera procesar ese pensamiento, tu sistema nervioso ya habría actuado y controlado tus músculos y huesos para esquivarlo. Estas fueron las reacciones subconscientes que vinieron con un sistema nervioso fuerte. Anne no podía permitirse el lujo de activar su subconsciencia, por lo que sacó su arco en cámara super lenta. Con el arco en la mano, el impulso de Anne continuó aumentando y su intención de matar se intensificó en cientos de pliegues. Sus pupilas se dilataron sin enfocarse, por lo que nadie sabía a quién apuntaba Anne, y esto ejerció una presión significativa sobre sus enemigos. Era como si alguien apuntara con un arma a dos personas. Ambos entrarían en pánico e intentarían adivinar a quién dispararían. Este fue el caso psicológico clásico de parálisis de riesgo. Si fuera uno contra uno, estaría claro a quién dispararían y una simple decisión de pelear. Nada era fácil en este mundo, especialmente un enfrentamiento entre maestros. Incluso un movimiento menor estaba bien calculado con intenciones específicas. El rey de tres ojos dejó escapar un suspiro porque despreciaba a León 6 por no permitir que Skewling Wolf acabara con Anne. La razón era simple porque León 6 estaba asustado. Tenía miedo de que le dispararan la flecha. Si la flecha apuntaba al rey de tres ojos, estaría bien, pero León 6 no era tan fuerte como el rey y él lo sabía bien. Entonces, León 6 necesitaba que el lobo estuviera a su lado para ser un escudo protector. Y ahora 6 estaba aún más asustado de dejar que Owling Skewling Wolf atacara. 6 no estaba seguro de si Anne soltó la flecha, ¿cuál sería más rápido? Su soldado no muerto o la flecha de Anne. Esta fue la parte complicada. Todos sabían que Anne dispararía la flecha, ¿pero a quién? ¿León 6 o el rey de tres ojos? El aire estaba helado en este momento y nadie dijo una palabra. Incluso el sonido de la respiración estaba ausente. Anne atrajo con éxito la atención de todos, pero el viejo rey zorro de tres ojos observó Anne mientras ponía una mano sobre la cabeza de Xiao Bao, listo para arrancarle la cabeza en cualquier momento. Xiao Bao cerró los ojos y supo que Anne lo había abandonado. A pesar de lo asustado que estaba, no se desanimó, porque finalmente pudo respirar. Anne pasó por muchos problemas y torturas mientras trataba de salvarlo, fue lo más insoportable para Xiao Bao. Se culpó a sí mismo por no ser lo suficientemente fuerte y llevó a Anne a una situación tan desesperada. Estaba mejor muerto, ya que la joven autoestima de Xiao Bao se despertó. Le gustaba Anne y no quería ser el equipaje de Anne. De repente, el dedo meñique derecho de Anne se movió hacia adelante. No fue el movimiento para soltar una flecha, ya que eso dependería del índice y el dedo medio. Este pequeño movimiento provocó una violenta reacción en cadena. El cuerpo de Leon Six se hundió en el suelo mientras ordenaba a Skilling Wolf que atacara a Anne, y el rey de tres ojos también se volvió de lado y golpeó con la palma de la mano la cabeza de Xiao Bao. En una fracción de segundo, una pequeña boca emergió de la nada y hundió sus afilados dientes en la mano que agarraba a Xiao Bao. Era Silver Fox. El ingenioso zorro plateado apareció de la manera más impensable justo cuando Anne más lo necesitaba. Resultó que Silver Fox siempre había estado al lado de Anne y acechaba en la oscuridad. Anne de hecho sostuvo una tarjeta en su manga hasta el momento final. En una milésima de segundo, desde detrás del rey, otro guerrero compuesto de fibra extraña arrojó su cuerpo de fuerza antinatural hacia el rey de los tres ojos. Fue Plutón. La segunda carta oculta de Anne. Se unió a Silver Fox. Silver Fox podría volverse invisible y cambiar el entorno circundante. En pocas palabras, si Silver Fox se volviera invisible mientras estaba sobre los hombros de Anne, Anne también se volvería invisible para los demás. Sin embargo, había una debilidad fatal en la habilidad de Silver Fox, ya que no podía ocultar el olor humano y, por lo tanto, otros podían detectar fácilmente Anne e inutilizar la habilidad. Oportunamente, Plutón no era humano. Su cuerpo era una forma de fibra de alta resistencia, con un olor similar a un árbol o una brizna de hierba. Silver Fox y Plutón hicieron el tándem perfecto para la invisibilidad ya que nadie podía detectarlos. La pregunta era por qué estaban aquí. La respuesta fue simple, Anne fue despiadado pero no estúpido. Anne y Silver Fox tuvieron un gesto especial entre ellos. Silver Fox era invisible junto a Anne cuando Anne recibió la noticia, y Anne le indicó a Silver Fox que buscará ayuda a Plutón. Así que Silver Fox encontró a Plutón y se coló en la oscura nave de Anne. Al principio, Plutón no sabía por qué Silver Fox vino a buscarlo y por qué el zorro lo arrastró al barco oscuro para acechar en la oscuridad. Plutón no era un soldado ordinario, se mantuvo firme hasta ahora. Era muy poderoso, tal vez el más sedado y experimentado dentro del grupo, y había sido discreto. Si uno exploraba la base de Anne, tomaría nota de la super sima Unfen, tal vez Boya y los triple adictos con sus bocas ruidosas, o tal vez el especialista en tipo oscuro Luoying, o tal vez incluso el explorador grupal Lance. Solo Silver Fox y Plutón volarían bajo el radar. Silver Fox con su ingenio e intuición natural para esconderse en el entorno circundante. Plutón siempre se mantuvo para sí mismo e incluso vivió lejos de la laguna azul, para otros era solo un montón de fibra andante. Para esta propiedad especial, Plutón se convirtió en una parte integral del equipo. Era como el aire, siempre dispuesto a ayudar cuando Anne lo necesitaba y desaparecía cuando no lo llamaban. Finalmente, hoy fue el turno de Plutón de soltarse. Una dura batalla hizo que Plutón perdiera sus superpoderes, pero recibió el cuerpo más fuerte a cambio. Velocidad impecable. Poder impecable. Reacciones nerviosas impecables. De todos los talentos dentro del equipo, solo Plutón podría reclamar el título corporal más fuerte. No era una forma de vida, sino una máquina de batalla hecha de fibra sintética. El rey de tres ojos sintió un escalofrío en la parte superior de su cabeza, el ataque furtivo de Plutón y la repentina aparición de Silver Fox de hecho causaron un susto. Especialmente la presión de Plutón, cuando agitó los brazos, el aire explotó en ondas de choque cuando el aire a su alrededor se rompió. El rey de tres ojos no había pensado en cómo lidiar con ellos, y luego Anne mostró su tercer ase en la manga. Arco de plumas voladoras, liberado. Una luz blanca se elevó hacia el rey de tres ojos con una velocidad más rápida que la luz. Al mismo tiempo, el señor de la guerra Skowling Wolf se había teletransportado frente a Anne y su puño estaba justo encima de la cabeza de Anne. Anne eligió no defenderse y aún así disparó su flecha, se había preparado para sacrificarse para matar al rey de los tres ojos. Tres capas de ataque. Tres capas completas. Anne había calculado todo hasta el punto. Por eso era tan intimidante. Para alguien conocido como un luchador de nariz dura, también poseía una mente brillante y era capaz de realizar cálculos precisos. Anne podía calcular también cómo podía luchar, si no mejor. Al rey de tres ojos le costaba respirar y comenzó a entrar en pánico. Ceatera Row, Plutón y Silver Fox se atacaron al mismo tiempo. Incluso para alguien tan fuerte como el rey, se enfrentó a una difícil decisión sobre cómo defenderse. El rey de los tres ojos sabía una cosa con certeza. En este momento de la verdad, lo más importante era defenderse y no asestar el golpe fatal a Xiao Bao. Cualquier guerrero de mente clara concluiría lo mismo. Hoja. El rey de los tres ojos se dio cuenta de que algo andaba mal tan pronto como soltó a Xiao Bao. Parecía que la flecha de Anne no estaba dirigida a sí mismo, sino a Xiao Bao, hacia el collar amañado. Esta impactante comprensión llevó al ya confundido rey de los tres ojos al borde del abismo. Si la intención de Anne era hacer estallar el collar para causar una gran explosión, ¿qué hacer? El rey de los tres ojos fue un completo desastre después de ser bañado con manos ocultas. Después de una, dos, tres cartas ocultas venenosas, Anne mostró una cuarta carta aún más venenosa. Como era inútil salvar a Xiao Bao, sería mejor usarlo como...